Bienvenidos todos, todos implica todos, todos y todas, no me gusta esa frase, para ser sincero, ese mal llamado, el lenguaje inclusivo es un modismo, el cual yo no acepto, todos es todos. Gufrey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De la hora 34. Te voy a ser sincero, yo no recuerdo mucho los nombres, pero sí las cárceles, si te vuelvo a ver, sí me voy a acordar, y lo prometo. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pero sobre todo, Gufrey, espero que estés muy bien, me alegro mucho que te acuerdes de mí, en verdad es un honor para mí. Shirley, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eric, ¿qué dice? Eric, ¿qué tal? Hoy ya tenemos un día especial, porque tenemos nuestra última clase, realmente. Una alegría, porque ya estamos cada vez más preparados. Una pena, porque ya termina un periodo, pero también empieza otro. Esperemos que continúes después en el repaso para dar los últimos toques para tu ingreso, ¿ya? Pero por último, si decides no seguir con nosotros, la cosa es que si es estudiando, no te vas a ir diciendo, vas tacando más, no, profesor, ahora me toca mis vacaciones hasta el examen, no, 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 seguimos adelante, ¿ya? Cordy, buenos días, nuevamente muchas gracias por tu apoyo permanente. Y listo, estamos para empezar. Buenos días, maestro, gracias. Estamos a dos días de la Navidad, Cordy, ya tiene todo preparado, supongo. Ya, maestro, casi, casi. Casi, casi, ¿no? Bueno, espero que todos estén bien. Un saludo especial también a los papás, mamás y hermanos que nos están escuchando y viéndolo en esta oportunidad. Un saludo también a todos, hijaos de ellos, de ustedes. Bueno, y empezamos. Entonces voy con un repaso del tema anterior, ¿ya? Así chiquito, rápido, para poder empalmar, ¿no? Ya que seguimos con cinco continentes. Ahí, ahí lo tienes. Ahí sí lo recuerdas. Dime, ¿por qué tomamos, tomamos primero montañas y después ríos? ¿Alguien me puede explicar? ¿O por qué no empezamos con ríos y después montañas? ¿Cuál sería el orden correcto? ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver. A ver, jovencitos. Esta es tu oportunidad. Tú decías, profesor, ¿quiere hablar? Pues ya, ahora lo tienes. Esta oportunidad. A ver, ¿a quién tenemos por acá? Quizás Adriano. Buenos días, Adriano. O también Ana Verónica, o quizás Brianna, Mariana, o Diana Carolina, o Fabián Jaciel, quizás, o Franz Alex, o Gema, Teresa, o Juliet. A ver, acá tenemos dos interesantes, ¿no? Claro, muy bien, José Alberto, así es, así es, así es, ¿no? Los ríos provienen generalmente de las partes muy altas de montañas. Porque también hay ríos que se forman de lagos también, por si acaso, de lago. ¿No? Como, por ejemplo, el río de Zaguadero, se forma el lago Titicaca. Pero mayormente, en su mayoría, como dice generalmente, José Alberto, muy bien dicho, ¿no? Los ríos provienen de las partes muy altas de las montañas. ¿Y por qué se da esta situación, no? ¿Por qué? Porque vamos a hacer acá rápidamente, recordar, porque recordar es volver a vivir la hora de nochecito. Y nos sacamos un relieve en el cual, pues, ¿no? Por plegamiento, básicamente, se forma una montaña, ¿no? Y esta montaña tiene altitudes. Pongamos que tiene, pues, recuerda que había mencionado en la clase pasada. Incluso esto lo hice con ustedes, si no me equivoco. Pero lo voy a volver a hacer. Nunca se hagan, ¿no? Tiene altitudes, ¿ya? Tiene altitudes, ¿no? Ahí está. Esto se llama gradiente, se llama gradiente vertical térmica. Cuarto, gradiente vertical térmica, ¿no? Vertical térmica. ¿Ya? Gradiente vertical térmica. Y es equivalente a un, ¿no? ¿Es igual a cuánto? A menos seis grados, más o menos, por cada mil metros de altitud. Mil metros de altitud. Altitud significa que estamos tomando en cuenta el nivel medio del mar. No altura, no altitud. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si aquí estamos a, digamos, acá estamos a dieciocho grados. Dieciocho grados, ¿no? Vamos bien y estamos a doce acá, ¿no? A doce grados. ¿Ya? Acá estamos, pues, a seis grados. Y llegamos aquí a cero grados. Cero grados. Cero grados. Y la pregunta es, ¿y eso por qué es posible? ¿Por qué baja? ¿No? Y ahí tenemos el factor humedad principalmente. Y el dióxido de carbono, por eso, toda la humedad. Ya, la humedad como el dióxido de carbono, que son los dos gases de efecto invernadero natural que absorben calor, es decir, efecto invernadero, es que son gases pesados. Y estos gases pesados, ¿dónde se encuentran? En las partes bajas, ¿sí? Acá abundan a nivel del mar. Abundan, ¿no? Y en medida que vamos subiendo, cada vez hay menos. Cada vez hay menos. Menos hasta que casi ya no hay nada. Entonces, cuando llega la luz del sol, la energía solar, porque es luz y calor, infrarrojo es calor, ¿no? Cuando llega la energía del sol, ¿no? Aquí, de esta forma, llega, una parte se refleja, pero otra se absorbe. Y a medida que llega la energía solar, ¿no? Y ahí encuentran menos gases de efecto invernadero, se absorbe menos. Incluso las nieves también reciben, incluso reciben primero. Las partes altas reciben primero energía que las partes bajas, recuerda, porque ahí llega primero. Pero, al tener poco efecto invernadero, prácticamente reflejan, ¿eh? Por eso que los glaciares son como espejos, ¿no? Si vas a la nieve va a ser que brilla. ¿Por qué brilla? Porque es un despejo que lo pones al sol y la energía brilla, ¿no? Entonces, vamos a ver que cada vez el efecto invernadero es menos porque hay menos gases de efecto invernadero. Entonces, eso hace que la temperatura cada vez baje más. Hay menos capacidad de retención de calor hasta que llega un momento acá, ¿no? Ya esto, esto pues, acá la humedad ya se congela, ¿no? Se congela. ¿Y qué tenemos? Se forma un glaciar. Un glaciar, pues está debajo cero grados, pues. Punto de congelamiento, ¿no? Y sigue menos cero grados, menos uno, menos cinco, menos diez, menos diez. Pero la tierra es caliente y el hielo que está encima es frío. Entonces, esa diferencia térmica entre tierra caliente y hielo hace que se... Esa diferencia térmica hace que el hielo se comience a deshielar por abajo. Entonces, ¿qué va a formar? Va a formar, pues... Los ríos, ¿no? Los ríos. Y como es una montaña, divide en dos direcciones, básicamente. Dos direcciones, por la forma cómica que tiene. Entonces, ¿qué forma? Por eso decimos que las montañas son un gran... Una gran divisoria de aguas o Divortium Aquarium. Y tenemos ahí justamente cómo se forman los ríos principalmente, ¿no? Y hacemos que el área que recorre un río... ¿Cómo le llamamos? El área territorial que recorre un río, ¿cómo le llamamos? Le llamamos... ¿Cómo? Cuenca hidrográfica, ¿verdad? Cuenca hidrográfica, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a ver acá el... El territorio, pues, que recorre un río... ¿No? Se llama Cuenca hidrográfica. ¿Ya? Esa es la cuenca hidrográfica. ¿Qué es la cuenca hidrográfica? La cuenca hidrográfica es el área territorial recorrido por un sistema hidrográfico. Cuenca hidrográfica. Que se refiere, ojo, a aguas superficiales. Porque si hablamos de aguas superficiales, pero también de aguas subterráneas, entonces estamos hablando de cuenca hidrológica. E hidrológica implica aguas subterráneas, pero también aguas superficiales. Pero aquí solamente la cuenca hidrográfica fue aguas superficiales. A ver, tenemos acá dos intervenciones. Ajá, muy bien, Eric, muy bien. Esther, Esther Angelita, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien. Listo. Entonces, por eso es que tenemos que ver el tema de montañas primero. Porque las montañas son las nacientes de los ríos. Como dijo muy bien su compañero, ¿no? Dicho esto, pasamos rápidamente. ¿No? Y entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos al caso de América, ¿no? Hacemos que América también, geológicamente, solamente hay dos americanas. América del Norte, que comprende desde el Ártico hasta el Lisboa de Panamá. ¿No? Desde acá, desde acá, hasta aquí. Hasta aquí, hasta el Lisboa de Panamá. Y hay que dividir América del Sur. Pero políticamente hay que dividir en tres. América del Norte, América Central y el Caribe y América del Sur, ¿no? Donde vemos que los países, en general, los países del Norte son países ricos y los países mayormente tienen su uso de países pobres. Mayormente. Aunque tenemos el caso de Australia, que es un país rico, ¿no? Nueva Zelanda también es un país rico. Entonces, no solamente es un caso de hemisferio, más acaso. Muy bien. ¿Qué encontramos en América del Norte? Empecemos, si hablamos de montaña, hablamos de las montañas, de las montes Apalaches, ¿no? Que está hacia el este de América del Norte, entre, ¿entre qué? Entre Estados Unidos y Canadá, ¿no? Acá tenemos la península más grande del mundo, ¿no? Que es la península del Labrador, en Canadá. ¿No? Aquí, en estas faldas, que se establecieron las llamadas tres ecologías inglesas, que después se fue el gas del oeste, la llamada conquista del oeste, ¿no? También habíamos hablado que el espíritu emprendedor de los norteamericanos se dio por las condiciones. No es que es una raza especial o un grupo humano especial. No, no, no. No que se tuvieron que enfrentar a una situación bastante difícil en cuanto a que en Norteamérica no había poblaciones desarrolladas cuando ellos llegaron. Entonces, ¿qué tenemos? Incluso esta parte está, esto está los ingleses y acá esto lo tenían los franceses. ¿Ya? Esto lo tenían los rusos. Esto de acá. Los rusos. Alaska. Los rusos vendieron Alaska a Estados Unidos. Un error grave que cometieron. Un error grave que cometieron en su oportunidad. Pero, entonces tuvieron que ir a desarrollar. ¿No? Civilización hay. Ahí sí tuvieron que hacer civilización porque no la había. Habían grupos nativos nómades. No tenían ciudades, no tenían caminos, no tenían, pues, agricultura. No. Eran nómades. Si un, si otro, ¿no? Y ahí tenemos, acá tenemos reservas de petróleo. Mientras que acá, hacia el otro lado, tenemos las montañas rocosas o rocayosas. Que son mucho más grandes que las aparachas. Como pueden ver, abarca, pues, esta es la, esta es California. Acá está, tenemos, ¿qué tenemos acá? En este, en este Brasil de California que tenemos acá. Entonces, los terremotos más fuertes de Estados Unidos, la falla de San Andrés. Y tenemos, pues, las montañas rocosas o rocayosas que van también desde Estados Unidos, ¿no? Y, incluso, una parte de México, una parte de México, nosotros de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y acá tenemos, en su continuación, en los montes de Alaska. Acá tenemos el monte Maquine, que es el más alto, más alto, ¿no? Ya, acá, este es el escudo canadiense. Un escudo son los, en este caso, las formaciones geológicas más antiguas y más estables, sísmicamente. Esos son los escudos. Y acá tenemos la gran llanura, o praera norteamericana, que está entre estas dos elevaciones, está acá. Acá tenemos reserva de petróleo, hierro y oro. Acá sigue, pues, la famosa fiebre del oro, California, ¿no? Muy bien. Acá tenemos, en América, tenemos, pues, la cordillera de los Andes, la cordillera más extensa del mundo, ¿no? Donde abarca a veces de Chile y Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. ¿Ya? Y es la cordillera de los Andes, ¿no? La más extensa. En el caso de Perón, no pasa por el centro del territorio. Por eso decimos que la cordillera de los Andes es la columna vertebral, ¿no? Y aquí tenemos algo destacable, por ejemplo, tenemos la cordillera tropical más alta del mundo, donde encontramos nevados en plena zona tropical, que es la cordillera blanca. Encontramos también el volcán más alto, ¿no? Ojo del Salado, en Chile. Y el punto más alto, ¿cuál es? En la Concagua, en Argentina. Lo que muchos piensan que el Aconcagua es chileno, ¿por qué? Porque hay una, ahora que estamos en fiesta, pues, se consume esas latas de almíbar de melocotón, ¿no? Y el más conocido es el Aconcagua, ¿se ves? Tienes Aconcagua, ¿no? Bueno, Aconcagua está en Argentina, debe ser argentino. ¿Ves? Aconcagua, chileno. Entonces, Aconcagua está en Chile, dice, ¿no? Se confunde. Entonces, ¿no? Y es normal. Ese cuadro, pues, a América del Norte, América del Sur. Nos vamos a Europa, tenemos acá los botes Atlas, por ejemplo, ¿no? Los botes Atlas, y mira, este es el llamado Estrecho de Gibraltar. A escasos 14 kilómetros, si mal no recuerdo, entre la península, ¿no? En este caso, Ibérica, llamada acá Ibérica, y África, ¿no? Mira, acá sí se junta. África es el continente que tiene, conocido como la CUN de la civilización, pero aunque la humanidad es el continente más caliente. Ah, significa sin frío, sin frío, es decir, muy caliente. Temperaturas que se esperan a los 50 grados. Esta vida hay más desérticos, si puede ver, hay más desiertos. Y esto se debe, en cierto modo, a las montañas que lo rodean, ¿no? Uno, está en plena zona tropical, gran parte, ¿ya? Segundo, las montañas que lo rodean, que impiden el paso de, en este caso, del agua, en este caso, humedad hacia la costa, ¿no? Y tenemos, pues, ahí el desierto de Sara, el más grande del mundo, comprende varios países. El desierto del Kalahari, que tenemos acá, meseta y desierto del Kalahari. En fin, también presenta varias mesetas, ¿no? Varias mesetas. Acá tenemos, por ejemplo, el Gran Ribale, o el Valle del Río, donde es una falla, donde encontramos la mayor concentración de animales del planeta, ¿no? Que es la llamada, pues, sabana africana. También tenemos los montes de Etiopía. Acá tenemos el Kilimanjaro, que es el más, el más alto de África. Acá tenemos los montes Drakensberg, acá en Sudáfrica. Acá tenemos, pues, diamantes, por ejemplo, ¿no? Petróleo. Es el continente del Río que ha sido más colonizado y su población es la más esclavizada. Presente el IDH más bajo, como vamos a ver a continuación. ¿Ya? Esta es la península arábiga. La que encontramos la mayor concentración de petróleo. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando ya de Asia, que es el continente, o subcontinente, porque, en verdad, la placa es euroasiática, pero ha sido bien dos, ¿no? Europa, a partir de estos montes Urales, el mar Castio, Cáucaso, el mar Negro y el mar Mediterráneo, Europa. Y a partir de acá tenemos Asia, ¿no? Que es el subcontinente más grande del mundo. Tenemos Rusia, que es el país más grande del mundo. Rusia tanto abarca Europa como abarca Asia. Y acá destaca, ¿qué cosa? Destaca el Himalaya. El Himalaya, ahí tenemos el punto más alto, que es, en este caso, el Everest. Tenemos también la meseta del Tíbe, que es la más alta del mundo, también considerada el techo del mundo. Así se le conoce como el techo del mundo, ¿no? Muy bien. Y nos vamos a Europa, y ahí tenemos los montes escandidatos, por ejemplo, separan... Europa es pequeño, es un subcontinente pequeño, y tiene países muy pequeños, ¿no? Por eso te decía, no te sorprendas con algún amigo, ojalá lo hagas, ¿no? Todos lo podemos, debemos hacer todo, todos debemos ser ciudadanos del mundo, conocer todo el mundo. Nos daría una visión más amplia de las cosas. A veces tú, cuando conoces el barrio y demás, y metes la visión todos los días, y los noticieros, se crea un mundo que es irreal. ¿Verdad? Porque se crea un mundo que te digita, ¿no? Tú tienes que ver, conocerlo. Bueno... Y ahí tenemos, por ejemplo, que es un subcontinente, y como te decía, no, según usted dice, oye, he conocido Italia, Francia, Alemania. Sí, porque son países pequeños, y hay un tren que recorre todo eso. Porque en el tren te vas, te conoces varios países. ¿Aquí, por ejemplo, tenemos acá, en América, en Portugal, en España, y en Francia. Junto entre los pideos que separan, España y Francia, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la provincia itálica, itálica, ahí tenemos Italia, ¿ya? Ahí tenemos los apeninos, y acá en Inglaterra tenemos los peninos, ¿no? Ya, acá tenemos, por ejemplo, los Balcanes, ¿no? Acá tuvo Grecia, por ejemplo, ¿ah? Grecia. También tenemos los Alpes, los Alpes, que recorren transversalmente Europa, entre Noruega y Suecia, ¿no? Esta era la península escandinava, tenemos los montes escandinavos, ¿no? Ahí tenemos los Noruegos, y en este caso, son los países considerados de mejor, uno de los mejores IDH del mundo, justamente con Suecia, por ejemplo. ¿Ya? Europa está ahí opuesto de los Montes Urales, decíamos el Mar Caspio, que en verdad es un lago residual, porque se está reduciendo, Montes Cáucaso, el Mar Negro, que es parte del Mar Mediterráneo, ¿ya? El Mar del Norte, ¿ya? Y tenemos acá el, en este caso, el Osado Glacial Ártico, ¿no? Muy bien. Eso sería en cuanto, pues, a las montañas, claro, David, es una prorrogación de, de tierra, que se adentra al mar, ¿no? Que se adentra al mar, eso se conoce como península, y una gran entrada de mar, como esta acá, se conoce como golfo, mira. Pero, ¿ves? Una entrada de mar, se conoce como golfo, este es el Golfo de México, pero una salida de tierra, se conoce como, la península más grande del mundo es la península del Labrador, en Canadá, mira cómo sale, ¿no? Es una, también se define como una porción de tierra rodeada de mar, así se define, porción de tierra rodeada de mar, ¿no? Esta es la península escandinava, ¿no? La península ibérica, la península itálica, ¿no? Muy bien. Y pasamos ahora a los principales ríos, ¿no? Tenemos, si vamos a América, tenemos, Mississippi, Mississippi, se forma, pues, ¿dónde? En las rocosas o rocayosas, y se le considera como, el principal río de América del Norte, es el más extenso, ¿ya? Es el más extenso, también conocido como padre de los ríos, padre de los ríos, forma la gran, y ríe a la gran vera norteamericana, donde ella es la región más poblada, y va a desarrollo agropecuario en Estados Unidos, en Norteamérica. ¿En dónde desemboca? En el Golfo de México, formando una delta. Acá tenemos otro río, el río San Lorenz, ¿no? Acá tenemos, pues, ¿no? Este río es así, ¿no? Acá, formando una delta. Tiene un afluente en Missouri, ¿no? En Missouri. Acá hay otro río, mira, y acá recoge el lago de los lagos. El río recolector de lagos, ¿no? Es el San Lorenzo. Y se enfoca en Canadá, el límite de cada lago de Estados Unidos, ¿no? Es un límite parcial. Ahí tenemos las cataratas de Niágara, ese es el San Lorenzo, río conector de lagos. Muy bien. Y tenemos, vamos avanzando, y tenemos en América del Norte, y del sur, pero ¿qué tenemos? El más importante, ¿no? El Amazonas, ¿no? Y la hace desde Perú, ahí tenemos un caer y marañón, que recorre, pues, ¿no? Forma un, una delta, ¿no? El desembocas de estuario, por si acaso. Es el río considerado el río más extenso. Pero ahora es la última parte, porque se puede confundir así, mejor. ¿no? Forma, eh, ese es el río más extenso, más biodiverso, más profundo, ¿ya? Y forma también la cuenca más extenso, es decir, el territorio que lo recorre, porque recibe aguas de, por ejemplo, indirectamente de Ecuador, por ejemplo, el Marañón, ¿no? También de Colombia, tenemos el Puntumayo, también de Venezuela, también de Bolivia, de Bolivia, ¿no? De Bolivia. Muy bien. Tenemos el Paraná de la Plata, ¿no? Ahí tenemos el río Paraná, acá el Paraná, ahí tenemos la represa de Itaipú, ¿recuerdas? ¿ya? Forma el estuario, este sí forma el estuario más grande, ¿no? El estuario más grande, para dar la plata, abarca Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, pasa por Buenos Aires, pasa por Montevideo, también, ¿sí? Es en cuanto, al río Paraná, la plata, ¿no? Y si vamos avanzando, y nos vamos a Europa, ahí tenemos, por ejemplo, el río Seda, Seda es, este río pasa por París, por París, la capital de Francia, ¿no? Y en Inglaterra, tenemos el famoso Támesis, que pasa por, que pasa por la capital Londres, ahí tenemos el Big Bang, ¿no? Y tenemos también, el Danubio, que es considerado el río más, y que va hacia el Mar Negro, el río más internacional de Europa, ahí está, este va al Mar Negro, ¿por qué se llama Mar Negro? Porque acá tenemos un estrecho de Gósforo, ¿ya? Es decir, el Mar Negro es parte del Mar Mediterráneo, que está semicerrado, es una porción mediterránea del Mar Mediterráneo, es una cosa increíble, ¿no? Ahí tenemos el Danubio, ahí tenemos el famoso Danubio Azul, que, que se creó, ¿no? En, en este caso, la capital de, de Austria, que es Viena, los bases vieneses. Tenemos, el Volga, que es considerado el río más, extenso Europa, que llega, ¿a dónde? Al Mar Castro, que es un lago residual, ¿no? Es lo que está en Rusia, que es el Mar Castro, ¿ya? Esos son los ríos, ¿no? Los principales, ¿ya? Es, pero si me lo han profesor, ¿y cuál es el río más comercial? Es el Rhin, Alemania y Países Bajos acá, el Rhin. Eso lo pusimos en la clase pasada, pero te lo he oído, ¿tú me dirás? El Rhin, si es profe, yo voy a avisar, este, ¿no? Nace la selva negra, ¿no? Así llama. Yo voy a avisar, profe, Alemania también, ahí está el Rhin, no es el más comercial de Europa, ¿ya? El más comercial de Europa. A ver, a ver. Ah, un mar de un lago, es que un lago es agua cerrada, en el continente, como el caso del que estamos viendo, mientras que un mar es, que es el mar. El mar sería esto de acá. El mar es, mira, el mar es, bueno, acá. El mar es la porción del océano que rodea las, las costas, mira. Entonces este es mar. ¿Cuál es el mar del Perú? Lo que recorre, parte del océano Pacífico, que tocan las, las costas del Perú, ¿no? Entonces, un mar es la porción del océano que está en contacto con el litoral, ya con los continentes. Ese es mar. ¿Ok? Bien. Nos vamos ahora, pues, a, a, en este caso, a África. Ahí tenemos, por ejemplo, el río más importante, ¿no? El río, el río, el río de los lagos, Alberto y Victoria, acá, la fórmula delta, Alberto y Victoria, es el río Nilo, ¿no? El río Congo, es el, el río Nilo, es el segundo más, es el primero de África, y segundo más extenso del mundo. Mientras que el río Congo, es el segundo en África, y el segundo, más caudaloso del mundo, después del Amazonas. otro río importante, ya nos vamos a, para terminar, a Asia, y tenemos, el río Ganges, Brahmaputra, el río Ganges, Brahmaputra, está acá, ¿no? Se forma la delta más grande, ahí está, recorre, pues, en este caso, la, la India, nace donde, en este caso, en, en Himalaya, tenemos el Indo, que separa India, de Pakistán, tenemos el río Jansen, Kian, o río Azul, y el Juanjo, o río Amarillo, también conoció como, dolor de los chinos. El Jansen, Kian, donde nace, en el Himalaya, mientras que el Juanjo, nace la meseta del Tíbet. Entre estos dos ríos, se forma el valle más poblado del mundo, con más de mil trescientos millones de personas, que está en China, ¿no? Acá. ¿Ya? En el Jansen, Kian, se encuentra la represa más grande del mundo, llamada las Tres Garganchas. Bien, gozitos, este es el resumen de la clase pasada. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Ninguna? ¿Sí? Dilo ahora, dilo ya. Es de esta última clase, sé que me pongo a nostálgico, con la última clase. Entonces, continuamos hoy día, el tema, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué cosa es eso? La población y recursos, mira a ver, todo está ahí de gente, personas, como tú y como yo, ¿ah? Todos los continentes, ¿no? Así es Gabrielita, sí, efectivamente, mi querido Eric, sobre el Amazonas. Pero ya te he dicho ya, no estudies para el examen, olvídate del examen. Estudia para aprender todo lo que estamos viendo que te enseñe, que te causa, ¡oh! Asombro, porque si te gusta, si te llama la atención, no te vas a olvidar, no te vas a olvidar. ¿Ya? En cambio, si usualmente te decía, abrazón, Amazonas, eh, eh, Nilo, eh, no, así no. Pues, cada vez que te enseñan un profesor lo que sea o lo que aprendes en la calle, ¿qué? ¿Sí? No. Que te asombre, que te causa admiración, que te cause más preguntas, que respuestas, y busque más información, porque quieres conocer el mundo, y va a ser que no te va a salir, no te va a salir. Aprende para saber. Así es, mi querida Gabriela, son temas de conversación. ¿Por qué los jóvenes no pueden conversar cosas interesantes? Oye, los chicos hablan, oye, tu zapatilla, oye, tu polo, oye, el peinado, oye, la canción, que está bien, pero ¿por qué otros temas? Si estamos todos en proceso de aprendizaje, todos bienvenidos como si fuera un chivón, no me va a dar. Ya, conocer la característica de la distribución de la población mundial, que es el objetivo, los recursos más importantes, y el IDH. Justamente, en base a eso tenemos, pues, la siguiente, ¿no? La siguiente, digamos, este, el siguiente contenido, ¿ya? Introducción por la población mundial, distribución por continente, principales recursos por continente, y el IDH del mundo. ¿Cuál es el nivel de vida, o la calidad de vida que tiene, ¿no? La población por cada continente. Empecemos. ¿Qué representa esta imagen, jóvenes? ¿Qué significa para ti esta imagen? A ver, la cantidad de habitantes, ¿no? la parte más poblada, muy bien, dice Omara, donde hay la mayor población, ¿no? Esther, también, Esther, Eric, Omara, Peibé, ¿no? Efectivamente, ¿no? Rodrigo dice, cantidad, cada punto significa, me dice, pues, un millón de personas, ¿no? La población, dice Perla, Brian, dice, pues, la mayor concentración de la población. Efectivamente, ¿no? Y si ustedes observan, ¿dónde está, dónde hay mayor concentración de la población? ¿Dónde hay mayor concentración de la población? ¿Dónde hay mayor concentración de la población? Europa y Asia, ¿no? Pero además sería Asia, ¿no? Claro, es una cosa interesante también, ¿no? La población, si hablamos, y el punto de naranja, ahí, también, en esta en particular, ¿no? Pero dice, Perla, me gusta que seas observadora, ese es muy bien, ¿no? Pero siempre, vamos a ver que, en este caso, cuando habla de los puntos de naranja, se refiere a donde hay menos densidad, ¿ya? Menos densidad. Los puntos amarillos son donde hay más densidad, y los puntos de naranja son donde hay menos densidad. Densidad significa concentración de la población por kilómetro cuadrado. Pero, dos cosas, si hablamos de continentes, vemos que el continente asiático, mira, está casi totalmente amarillo, ¿no? Acá, mira. Tú no estás viendo acá, ¿no? Mira, mira. El continente asiático, que refiere a la India y China, es la que está más amarillo, ¿no? Y ahí los puntos de naranja, como dicen, ¿no? Después, África, está concentrado en algunos lugares, y tiene zonas despobladas, sobre todo, África Central, está despoblada aquí, y acá, mira, ¿no? ¿ya? Y también, mira, todo lo que es América del Sur, está bien despoblada, ¿por qué? Por el bosque, pues, y segundo, por las montañas, ¿no? Y acá, aparte de montañas, aparte del sur, y el frío, ¿no? Entonces, acá también el frío, mira, América, ¿dónde está poblada? La más poblada de América es América Central, y el Caribe, y acá también está despoblada, esto está despoblada, Suecia, y Noruega, perdón, y Suecia está muy despoblada, acá también Asia está bien despoblada, ¿no? Pero también si hablamos de, ¿no? De también la ubicación, una buena observación, ¿no? Es que siempre, mayormente, la población está cerca del mar, ¿por qué? Porque se existe una fuente de agua, pero, profe, el agua, la gente no toma agua de mar, ¿no? Pero cerca del mar, ¿qué tenemos? Uno, salidas y entradas, dos, ¿qué tenemos? Climas temblados, porque el agua regula el calor. Los que vienen acá en las zonas medias, por ejemplo, del continente europeo, o el continente asiático, o el continente africano, o el continente americano, o suamericano, ¿qué cosas tienen? Extremos. En verano, por ejemplo, en Europa, la temperatura llega a más de 40 grados. ¡Guau! Acá estamos con 28, ¡ah! 20, no se ha llegado 40 grados, a veces. Y en invierno, ¿qué ocurre? Como ahorita. Nosotros sentamos en verano, ya estamos en verano, de ahí ya estamos en verano, oficialmente, y ellos han sentado en invierno. Y pregúntale a un amigo que viene de Europa, ¿qué tenemos? La nieve, sí, ¿de dónde estamos el calor? Se pasa al frío extremo, 5 grados bajo cero. Y por eso que se forma nieve, cae nieve. Y ahí viene la costumbre naviano, 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 ¿qué es el profesor de naviano? La nieve, cuelgo los copos de nieve, también será un día, dos días, una semana, pero tres meses, que no puedes llavir tu puerta porque está lleno de nieve, no puedes sacar tonto porque está cubierto de nieve todos los días, ¿ah? Tienes que esperar que venga a limpiar la máquina, la pista, que los carros revalan y tiene que cambiar de llanta con cadena, creo que es para evitar que el carro patine. ¿Ah? Y si no estás dentro de tu casa, ¿no? Y por eso que, por ejemplo, en algunos lugares como Suecia, por ejemplo, si no apaga la luz o el agua, te la cortan. Pero la calefacción, si no apaga la calefacción, nunca te la cortan. Porque si te la cortan, muere congelado. Y entonces no va a ser tan romántico. Cuando tú ves la película, ay, ay, el problema de la nieve, ay, qué bonito. Pero tres meses, no creo que sea tan bonito. Igual tú dices, el Caribe, qué bacán, ¿no? Yo estaba, por ejemplo, he viajado alguna vez al Caribe por tema de salud a Cuba, básicamente. Pero te digo sinceramente, una semana el calor no lo soportaba. Qué bonito, la playa, todos los días, en la noche, un bocho. Que no te voy a acostumbrar, yo sí. Pero no te voy a acostumbrar, yo te voy a acostumbrar frío, calor, frío, calor de Lima, ¿no? Pero es un calor. Acá, yo sí estoy muy lejos, en Pira. Mucha gente que, de Lima que va a Pira, va por una semana, pero después de ahí, es insoportable. ¿No? Ya, también está junto a ríos, ¿no? Porque los ríos nos permiten agua, pues, agua potable, ¿no? Agua para poder consumo humano, ¿no? Así es, a mí que hay bastante, ¿no? Bastante participación, ¿no? Alison, por ejemplo, me dice, por la salida del mar, María también las cosas, más bien también las... Ah, son las templadas muy bien, más bien. Porque también, la parte media, entre la tropical, mucho calor. A la parte de arriba, mucho frío. ¿Dónde viene la gente? En la parte media. La venera por la zona viene en la parte media. En las zonas templadas, ¿no? Muy bien también, Erick, ¿no? Brian también con los recursos, efectivamente. Este, también datos comerciales, Perla. Hay más población que los extremos, ¿es verdad? Buena observación, la veneración humana. Tenemos aguantar. Pero el frío de Huacán, ¿no? Vamos a comparar con el frío de allá. Uf, el frío de allá sí es bravo, ¿no? Sí es bravo, ¿no? Entonces, ese problema, cuando uno vive en zona continental, tiene los extremos, veranos calurosos, inviernos crudos. En cambio, nosotros estamos junto al mar, sobre la costa, ¿no? Y vemos, salvo por altitud, el frío de cabeza, pero es un frío manejable. Si, si no tienes calefacción, no vas a morirte congelado en la noche, ¿no? Te tomas con tu frasaita, ya está, ¿no? O una buena casaca, y en la mañana te tomas tu caldito de boche, muy supa, tu sopa verde, ¿no? Muy bien. Y la pregunta, yo me pregunté, ¿qué hacemos nosotros en pleno verano con un Papaduel totalmente abrigado? Porque el Papaduel es lo que sería un poblador nórdico. Es decir que, como cae la nieve, usa botas, usa guantes. Como hay frío, está bien abrigado. Y usa gogo. Como hace frío, toma chocolate caliente para hacer calorías. Y yo me pregunto, ¿por qué nosotros en pleno verano tenemos un Papaduel abrigado? En pleno verano tomamos chocolate caliente. En pleno verano ponemos un árbol de Navidad con nieve. Me lo puedes preguntar mejor. ¿Por qué? ¿Ah? En pleno verano se cocina el sopro, y en pleno verano se superpotencia, claro, Brian, Maybe, ¿no? ¿Ah? Se omana muy bien, ¿no? Yo, David, yo por eso que pasa, ¿no? Por la lideración. ¿Y yo qué pasa? Por eso, por eso yo a mi Papaduel lo tengo en Chor, y con su leche se ahumaba acá, para meter el sol, porque tiene que estar de acuerdo, pues, a la, a la estación. Usted mi Papaduel está con Chor, no está con Abril, por el sitio mi Papaduel, pues se va, ¿no? A sobrecalentar. Muy bien, ¿ya estamos listos? Por eso, ¿cómo se distribuye? de cada continente, año 2020, wow, ¿no? Cerquita, a ver, ¿dónde encontramos la mayor corazón? Hacia, ¿no? 4.600 millones. En segundo lugar, África, 1.300 millones. En tercer lugar, América, 1.000 millones, de baja Europa, 750 millones, y ahí, o sea, día 43 millones. Antártida no tiene población, ¿no? Usted se calcula que la, la población mundial, está en 7.800 millones de personas. Pero hay, algunos continentes que son mucho más poblados que otros, ¿no? Por ejemplo, Asia, decíamos, en total, tenemos 4.600 millones, de los cuales China, tiene, más de 1.350 millones, y la India, tiene, más de 1.250 millones. Solamente China e India, tienen el 40% de la población mundial. Wow. ¿No? Entonces, vemos acá, por ejemplo, que la China, ¿no? tiene, pues, ¿no? El 18% de la población, sigue la India con el, casi el 18% de mí, de esta región bastante bajo, ¿no? O del 4.34. Indonesia, está donde cae Indonesia, acá está, está perfecta. Indonesia, es un país chiquito, pero muy poblado también. Ahí tiene Indonesia, Vietnam, Laos, Camboya, está acá, ¿no? 3.53. Brasil, pero Brasil es grandote, pues, ¿no? Entonces, no es tan denso. Tiene 2.77, Pakistán, está acá. Pakistán, 2.73, Nigeria, África, 270, Bangladesh, también Rusia, 1.23, pero Rusia es bien grandote, pues, Rusia viene desde acá, hasta acá, ¿no? ¿Ya? Muy bien. En Asia, ¿qué observamos? ¿No? Hace la mitad del mundo. ¿Qué te parece, ¿no? De 7.800, casi la mitad es de Asia. Y lo que pasa es que en el periodo tenemos mal distribuido, ¿no? Y segundo, que el 60% del territorio es inamital, de jóvenes, de nuestro país, por la montaña, por la selva, ¿no? Y estamos mal distribuidos. Pero nosotros somos muchos. Imagínate, no podemos gobernar un país de 33 millones de peruanos. Podríamos gobernar un país de 1.300 millones como China. ¿Cómo haríamos para que la porción de 1.300 millones coma? ¡Guau! No, sí podríamos. El problema es que tendríamos que nos hemos, cada uno se adapta a su realidad. Nosotros nos adaptamos al Perú. Pero si usted hace en China, la estrategia que tiene es esta estrategia diferente y más global, ¿no? ¿Ya? Y según el Estado no lo puede hacer todo, ¿no? Entonces, ¿ves? Acá nos habla que entre India y China, pero también si tomamos en cuenta Bangladesh, por ejemplo, y otros, superan 50% de la población mundial solamente en esta zona, nada más. ¿Ya? AC tiene el 29% de las tierras y tiene en total, no solo de China e India, ¿no? Si tomamos China, India, Bangladesh, ¿no? Tomamos, por ejemplo, todo lo que es Asia-Rusia, tiene el 70% y los ánimos. Solamente el continente de Asia-Rusia, ¿no? Pero la distribución de la población y la densidad, como vemos, es desigual, porque China e India, junto con Bangladesh y Indonesia, ¿no? Ahí tenemos solo a que más población tiene. En África. ¿Cuál es la densidad poblacional? Vamos a ver que también está desigual distribuida, ¿por qué? Por una situación. Acá, miren. En Nigeria, 200 millones. En Nigeria es chiquito, miren, 200 millones. Porque entonces es que África tiene una característica, es la que tiene mayor natalidad, pero también tiene mayor mortalidad infantil, desgraciadamente. Tenemos también otro, por ejemplo, ¿no? Etiopía. Tiene una densidad de 82 habitantes por kilómetro. Es una que tiene mayor densidad. Tenemos acá los grandes lagos. También 420 habitantes porque no es con las ciudades más densas a diferencia de las otras, ¿no? Acá, la misma es la que menos tiene, ¿no? 2,5 habitantes porque no es con la ciudad. Entonces, la densidad es desigual también en Sudáfrica. Sin embargo, es un país muy, un contiene, pero muy poblado. Tiene, la mayoría de la población se dedica a que es agropecuarias. Es la población que ha sido más colonizada, más esclavizada. África es el tercero de extensión, sin embargo, tiene 1.300 millones, pocos, ¿no? 17% de la población mundial tiene la menor esperanza de vida en el mundo. Países como Ruano, Biafra, por ejemplo, la esperanza de vida no pasa 25 años. Debía la extrema pobreza, es la que tiene el H más bajo en todo el mundo, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, ese continente que tiene mayor natalidad, pero también mayor mortalidad, como te decía, ¿no? Se calcula que van a pasar a 2.500 millones de personas. Y él es el más poblado, como vimos hace un momento, con 200 millones, ¿no? ¿Ya? El 75% de la población vive en áreas rurales, es decir, que se dedica y eso tiene que ver mucho con el atraso que tiene este continente debido a su explotación y colonización, ¿no? De que sea, no es que a uno racista, no es que son negros, no, no, no. Los rasgos físicos negros son resultado de la adaptación de la especie humana a condiciones de calor, por si acaso. Nada más. ¿Ya? Vemos que la raza de Infrío, ¿no? Por ejemplo, Baragón Mama, ¿no? No es antes de mi dirección, pero es de raza negra, y sin embargo, vemos que ha sido uno de los presidentes más representativos de Estados Unidos, o Nelson Mandela, en Sudáfrica también, Martin Luther King, y tenemos muchos empresarios a nivel mundial que son de la raza tiene nada que ver, tiene nada que ver la raza. Ese es un mito que nos ha creado, América, a pesar de que América es el tercero del continente, sin embargo, es este, es uno que tiene menor densidad, 14% de la población mundial, ¿no? 667 millones de habitantes en total, y vean que la distribución ¿dónde se da? Cerca del mar, sobre todo en la parte sur de América del norte, mayor población mayor concentración en la parte de Centroamérica y vemos también el litoral, ¿no? Y la parte media y sur está casi despoblada, ¿ya? Entonces, la subregión más poblada es América del sur, ¿no? Ya, 431 millones de personas, ¿no? Fientas que básicamente, como te decía, América, Central y el Caribe es la que tiene más población, ¿no? 80 millones de habitantes. No más por razón respecto a la demás, ¿no? Que tiene más concentración. Estados Unidos, 330 millones en Brasil, 210, pero Estados Unidos es grandote, pues. Era 330 millones de personas de tanta gente, pero Estados Unidos es grandote, ¿no? Y aún así tiene zona muy desplazada, porque también tiene desierto, como el desierto de Arizona, por ejemplo, ¿no? En Brasil, 210 millones, que es grande, también muy grande, y gran parte de Brasil está desierto, pero no es cierto, tiene poca población, la selva, ¿no? y las mesetas de Brasil. México, por ejemplo, es pequeño, y tiene, México si es un poco más pequeño, tiene 7 millones, y Colombia 48, y Colombia si es pequeño, por ejemplo. En Europa, ¿qué vemos? Europa es un subcontinente muy pequeño, donde siempre dice muy pequeño, pero muy desarrollado. ¿Ya? Tengo que conocer que Rusia es el país más poblado, pero también es el más grande. Rusia tiene 147 millones, pero abarca parte de Europa, pero gran parte de Asia, que es el continente más grande del mundo. Es el más poblado del continente, pero también es el más extenso, ¿no? Pero miren, si vemos la densidad, ¿qué abarca? Temos Alemania, Italia, y Gran Bretaña, ¿no? Tiene 200 habitantes, son los más densos. ¿Menos de esos cuáles son? O un poco menos de esos. En este caso, Francia, Polonia, República Checa, Slovakia, Austria, Hungría, Eslovenia, Serbia, por ejemplo, Albania. Poco menos, tenemos pues, España, por ejemplo, ¿no? Ucrania, Moldavia, Rumania, estos países acá que vemos de acá son conocidos como de Europa del Este, de Europa del Este, eran parte de la Unión Soviética o influencia de la Unión Soviética, ¿no? Y acá menos, que son estos de acá, Lomedo, Noruega, Suecia, Finlandia, que tienen un nivel, una población controlada, un nivel de vida muy alto, ¿no? El llamado Estado de Bienestar, menos de 10 habitantes continúan con el corazón, ¿por qué? Porque es una ciudad muy despoblada por el frío, el frío es tremendo. Con decirte que estoy, invierno, como está ahora, tengo porque tengo familia ahí hace más de 20 años, tengo mis dos hermanos, mis ocho sobrinos, yo estoy de ahí en Suecia, en, y por ejemplo, ahora nos ha saludado por, por esta zona de fiestas, y me dicen pues que, ahora que está en invierno, el sol, ¿a qué hora crees que sale? Acá sale 6 de la mañana, ahí sale a las 10, 11 de la mañana, en invierno, y aquí una generación se oculta el sol, a las 4, 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, empieza a medianoche, y ahí, ese es el invierno, y en verano es todo lo opuesto, en invierno, a qué hora sale el sol, no sale a las 6 de la mañana, me va a salir a las 4 de la mañana, muy sobre todo, y aquí una se oculta, como a las 10, 11 de la noche, si los días son bien largos, y los días son bien gordos, y el frío pues es mayo, ¿por qué crees que tú vas a, a Noruega o Suecia, o Finlandia, y las personas son de un color blanco lechoso, blanco, 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 y sabes a qué se ve eso, a que tiene poca radiación solar, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver que, por eso es que es muy despoblado, mucho frío, sin embargo, es un estado, o son de estado Noruega, Suecia, Finlandia, donde la gente vive como seres humanos, no hay medicidad, ¿no? Hay, hay pues, el, eso sí, tienes que pagar un buen impuesto, pero también tienes todos los servicios, todos los servicios, ahí no vas a adoptar un hueco, no vas a adoptar una obra inconclusa, seis meses, un año, ¿no? 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 Ah, es que como están, están al cerca de los polos, cuando cambia la posición, un polo, claro, la tierra gira, ¿no? la tierra gira, ¿no? Día, noche, día, noche, pero el polo siempre está cerca al sol, y el otro está oculto al sol, y viceversa, cuando gira, cuando cambia la posición, se va a la rotación, ¿no? Y a la inclinación del eje terrestre. Entonces, Europa es el que tiene la población más vieja, ¿en qué sentido? Que tiene más esperanza en vida, ¿no? Vimos, por ejemplo, que la población de un promedio 80 años, 80, 85 años, y en muy buen estado, y en muy buen estado, ¿no? Ya, tiene baja natalidad, porque tiene, más o menos, un hijo por familia, y una alta esperanza en vida, ¿no? Por la zona urbana, ¿y dónde está? Básicamente, en la zona central del continente, y en el litoral, en el mediterráneo, va por el mejor clima, ¿No? Ah, así es. No, Gabriel, ¿saben por qué se llama el viejo continente? Porque es, es que nosotros tenemos una educación eurocentrista, así que, Europa es el centro de nosotros. Nosotros tenemos costumbres, como lo vestimos, tradiciones, es europea. Tú vas a, tú vas a Inglaterra, Francia, y se viste contigo, igual que polos, zapatillas, o mejor dicho, nosotros lo vestimos igual que ellos, porque nuestra vestimenta tradicional, no es lo que tenemos. Entonces, nos ponemos zapatillas, nos ponemos polos, estamos con celular, ¿no? Etcétera, etcétera. El maquillaje. Si yo no sé, en África, teníamos con collares por acá, yo teníamos con pelo, el pelo de otra forma. Entonces, para nosotros, ¿cuál es la, cuál es la cuna de la civilización? Europa. Entonces, nosotros tenemos el viejo continente, supuestamente, porque es el continente más conocido. ¿Ya? Algo así. Nos dice que supuestamente Dios ahorrá. Y como buenos hijos, tenemos que hacer caso a lo que dice el papá. No, 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 no. No, lo que pasa es que, si verás, en África, de mil, hay más desiertos. Porque tiene una gran planicie, tiene pocas montañas, y la montaña que tiene, están rodeando al continente. Entonces, son como una especie de barrera que impide que la humedad, ¿no? Llegue a, llegue al continente. Por otro lado, como está en medio de, en medio de, el, digamos, vamos a ver, te lo voy a explicar con, con el mapa mejor, ¿no? Ahí está. África, ¿ya? ¿Qué pasa? Que aquí tenemos, pues, ¿no? ¿Qué pasa? Acá. Ahí tenemos, ¿qué pasa? El Ecuador. Esta es la zona, tropical, hasta acá. Entonces, como está en plena zona tropical, entonces, el agua es caliente. Segundo, tiene países más mediterráneos. Y por eso que ocurre que, tú sabes que en el desierto del día la temperatura pasa a los cuarenta y cincuenta grados del día y de noche. Ocurre todo lo opuesto. Hace demasiado frío. Pero, ¿por qué no te congelas? Porque no hay agua. No hay agua. Entonces, tiene pocas montañas, como verás, tiene pocas montañas y mayormente son planicies. Son planicies. ¿Ya? Recursos naturales por continente. Ahí está. Cuales son los países más ricos, cuáles son los países más pobres, ¿no? ¿No? Siempre tengo la llamada recursos estratégicos. ¿Qué es un recurso estratégico, jóvenes? ¿Ah? ¿Qué es un recurso estratégico? Dejo un segundo con la pregunta. ¿Qué es un recurso estratégico? ¿Qué es un recurso estratégico? ¿Qué es un recurso estratégico? Gracias. Gracias. Gracias por la presidencia. A ver. A ver, lo dice. Estén bien recursos según su ubicación y cantidad. Interesante. Minerales. Muy bien. Muy bien. El que favorece la economía. Bueno, me preguntan, ando un poco con duda. Él hizo materias primas. Recursos que sí para el Instituto de Producción. Muy bien, Luis Germán. Por ejemplo, en el Perú se está de cobre porque tenemos en abundancia y genera mayores beneficios a los países extractores. También, muy bien. Gabrielita. Recursos que dan ventaja o beneficios a quien lo emplea, tal vez. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, para empezar, que todos ustedes han acertado. ¿Qué es un recurso para empezar? Un elemento de la naturaleza, ¿no? Recursos naturales. ¿Por qué son estratégicos? Porque son muy escasos o muy necesarios o ambos. Por ejemplo, ¿cuál es la principal fuente de energía, jovencitos? En el mundo. ¿Energía solar? ¿Energía eólica? ¿Energía marimotriz? ¿O la energía producida por los hidrocarburos petrólicos? ¿Cuál es la principal fuente de energía? ¿Y los hidrocarburos petróleo? Y entonces, en este caso, el país que tiene petróleo, ¿qué cosa tiene? Un recurso estratégico, ¿verdad? Segundo, ¿cuál es el mineral que más se usa para la industria? ¿Qué es tu celular? Utiliza electricidad. ¿Qué es aparatos? Utiliza electricidad. ¿Qué es el mineral que permite la mayor conducción de electricidad? ¿Cuál? El cobre. Entonces, los que tienen cobre, tienen un recurso estratégico. ¿Ves? Los recursos estratégicos son aquellos recursos que son muy necesarios y escasos, en muchos casos, ¿no? Para la actividad, en este caso industrial. Entonces, ¿qué recursos estratégicos tenemos? Por ejemplo, vamos acá en Perú, mira. ¿Qué tenemos? Banco de pesca. Es un recurso. Alimentación mundial, ¿no? Pero también, ¿qué cosas tenemos? Mira, ¿qué es esto acá? Cobre, mira. Cobre. ¿Ya? Y acá, en Argentina, Paraguay, Uruguay, tienen además pampas. ¿Qué es lo que tienen acá? Veamos. Soya, ¿ve? Agricultural. ¿No? No, es más, Argentina y Uruguay tienen una gran producción agrícola, sino también ganadera. Mientras que acá comemos pollo todos los días, allá en Argentina comen carne todos los días. Es lo más abundante. Al contrario, lo que llama la atención es que, hasta hace algunos años, preguntarle a tu papá o a tu abuelo, lo que más consumíamos era pescado. El pescado es muy abundante. Sin embargo, el pescado es caro y escaso, a pesar que tenemos una gran abundancia, porque más del 80% del pescado se va para la exportación. ¿No? Por otro lado, mira, acá, cobre, parte de Estados Unidos, también la soya, ¿no? Y esto de lo que es? El petróleo, mira. Petróleo. Ah, está bien. Y los carburos. Tienes uranio, también para las centrales nucleares. Uranio en Canadá, por ejemplo. ¿Ya? En África tenemos uranio, cobre, petróleo, diamantes. Entonces, ¿ha visto la película Diamantes de Sangre, con Leonardo DiCaprio? Es una excelente película. Y nos habla cómo la estación de diamantes, por ejemplo, ha generado una nueva esclavitud en África. En la península de Arabia ya tenemos los jeques árabes, mira. En gran parte, Asia, petróleo, Rusia, petróleo. Y acá, esto que vemos como arbolitos que son, acá está. ¿No? Algodón. Proción de algodón. Acá, tenemos algodón, petróleo, y esto quiere decir tierras raras, que son nuevos minerales que se están descubriendo y se están dando uso. Este es oro. 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 Petróleo, acá en el Mar Báltico, que es el más contaminado por, en este caso, por, justamente, petróleo, de reglas petroleras, ¿no? Jeque, Gabriela, jeque. Los jeques árabes son una especie de principados que son dueños del petróleo en sus países. Son los multimillonarios. Multimillonarios, porque ¿a qué se dedican? A la mente del petróleo. Son los que dominan el petróleo mundial, ¿no? Y están en alianza con Estados Unidos. Pero hay países que... ¿Qué pasa si un país se revela contra Estados Unidos? Un país petrolero, como el caso de Irak. Irak trabajaba con Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Dicen, no, ahora voy a trabajar con los rusos o voy a hacer mi propio economía. ¿Qué es lo que pasa? Ojalá los castellanos lo bloquearan. Lo invaden. Irak, ¿por qué lo invadieron? ¡Oh! Cuando estaba con los... Cuando estaba con los norteamericanos, Saddam era un dictador. Pero cuando estaba con los norteamericanos, era muy bueno. Era un amigo muy bueno. Incluso hay fotos que se estaban tomando con los líderes del mundo, ¿sabes? Pero cuando comenzó a trabajar con los rusos. Ah, ahí se dieron cuenta que era un dictador. Ahí se dieron cuenta que abusaba de su pueblo. Hay que liberar a Irán. Encima, tiene bombas que pueden destruir el mundo. Ahí fue la propaganda mundial, ¿no? ¿Ya? El exterminio del planeta. Está en Irán. Tenemos que impedir el exterminio del planeta. Me invadieron destrozados del país. Y las bombas de exterminio masivo. ¡No hay! ¡Nos equivocamos! Y destruyó el país. ¿Ah? Igual también ocurrió con este otro líder de acá, este, africano. Ese fue el hombre que también fue invadido y asesinado. ¿No? ¿Entendés? ¿Qué pasa? Y también el tema de Corea es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Corea está haciendo sus bombas. Está probando bombas nucleares. Oye, ¿cómo se le ocurre a Corea? A hacer bombas nucleares. Va a hacer pesquisar el mundo. Es un loco que tiene una bomba. Oye, Corea tendrá, digamos, vamos a hacer la diferencia. Corea tiene una bomba. ¿Y cuánto tiene Estados Unidos? Tiene como 500. En Rusia como 500. Ah, ellos se pueden tener bombas. Porque ellos son muy responsables. No es que ellos son los papás del mundo. Ellos saben cómo usarlo. Ellos no lo usan así nomás, no. No. Y los chupes de Nagasaki mataron a las 50.000 personas en minutos. Eso no fue un gelosillo. Eso fue un acto de guerra nada más. No, claro. Ellos son muy responsables. Ellos tienen las bombas inteligentes. En cambio, ¿cómo Corea se le ocurre que hay una bomba atómica? Va a hacer pesquisar al mundo. Así que ellos son los papás del mundo. Ellos son los responsables. Son los super. Fatma, ¿no? ¿Ya? El Capitán América. Hall. El hombre araña. En cambio, ellos son salvajes, bestias, ¿no? Y así nos quieren ver que necesariamente necesitamos la tutela de un país, ¿no? Y eso es lo que es. Entonces, ahí tenemos los países árabes, por ejemplo, porque son países ricos. Tú vas, por ejemplo, a ver los países árabes. Los dueños del petróleo. Y vas a encontrar, Suez, que son pero modelos con rascacielos, con piscines del aire. Una cosa fabulosa que no lo encuentran en Estados Unidos. Ahí no ves carros viejos. Todos son carros modernos. Gracias al petróleo, ¿no? Ahí tenemos el caso de Arabia Saudita, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ricos, estos países de Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudita, Canadá, Irán, China, Brasil, Tienen metales preciosos. Oro, petróleo, gas, madera. Por ejemplo, ¿dónde están los principales bosques? En la parte media, ¿no? Las coníferas. Porque dirá, profe, ¿qué? Los bosques más grandes en la Amazonía, no. Ese es el bosque tropical más biodiverso. Más biodiverso. Pero sabemos de cantidad. ¿Dónde están los bosques? Los bosques están en la parte media. Los llamamos bosques templados. Son los más extensos. ¿Visto acá? ¿Visto acá? ¿Visto acá? En la parte de Estados Unidos, Europa, ¿no? Acá. En esta zona. Ahí están los llamados bosques templados. La gran riqueza madera del mundo. ¿Ya? Principales exportaciones. Por ejemplo, ¿qué exporta? ¿No? Tenemos ahí, eh, opio, por ejemplo, en Afganistán. Opio. Exporta droga. Productos diversos. Eh, en la India, ¿qué exporta? Piedras preciosas. ¿No? Acá, y... Tenemos componentes electrónicos y maquinarias, que es China. ¿Ya? Acá tenemos parte de Rusia. Tenemos acá también, eh, Camboya, Malasia, ropa, artefactos eléctricos, celulares. Si tú ves, pues, tus zapatillas, tu polo, tu celular, tu equipo de sonido, ¿no? Tu televisor, hasta tu nacimiento. Puede haber hecho en China también, ¿no? Tus platos, tu taza. Este sistema, pues, de petróleo minerales y los componentes electrónicos son fundamentales para la economía en muchas naciones, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? Los principales, ¿no? Petrólegas. Pero mira. Si tú ves, estos países que, que producen básicamente, como el caso de China, producen equipos, maquinarias, ropa, calzado. ¿Ya? Eh, este es también, por ejemplo, parte de Asia, ¿no? En cambio, mira, si vemos Asia, ¿qué entienden? Va a ser de petróleo, 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 petróleo. Su riqueza, ahí están los famosos, eh, OPEM, organización de países exportadores de petróleo. Que el único país sudamericano que es del OPEM es Venezuela, ¿no? Tenemos acá, en Asia, tenemos básicamente equipos, productos electrónicos, ropa, zapatillas, etcétera. Mientras que, esta parte de Asia, esta parte de Asia, produce solamente petróleo, básicamente. ¿No? ¿No? En el caso, por ejemplo, de, mira la diferencia con África. ¿Qué exporta África? Exporta recursos naturales. Mira, acá, acá no hay recursos naturales solamente, mira, acá productos, componentes. Y acá los diversos productos son ya productos procesados. En esta parte de Asia. En la otra parte de Asia, este es el llamado Lejano Oriente, ¿no? Japón, ¿qué tiene vehículos a motor? ¿No? ¿No? Este es Rusia. ¿Pero qué vemos acá? El Asia menor. ¿Qué tiene? Eso sí exporta puro petróleo, ¿no? Tú no piensas ricos en petróleo. El mayor productor de gas, ¿quién es? Rusia. Pero si vamos a África, mira, África no exporta productos. Todo lo que exporta es materia prima. Petróleo y gas natural crudo, se refiere a petróleo también, ¿no? De aquel que tiene que procesar, ¿ya? Después cobre oro, diamantes, acá. Café, cereales. Como pueden ver, básicamente, lo que exporta es recursos naturales. Destacando el caso del petróleo y el oro, básicamente. ¿Ya? En Europa, mira, Europa qué exporta. Recursos naturales, no. Europa compra recursos naturales y qué cosa exporta. Exporta. Exporta productos manufacturados, maquinarias, equipos, autos. ¿Te acuerdas? Mira, mira lo que produce. ¿Ya? Comida, bebidas, ropa. Es decir, produce, pues, lo que se llama valor agregado. Compra minerales, compra petróleo y produce. Son las grandes fábricas del mundo. ¿No? Es una zona de gran producción industrial, vehículos, maquinarias y motores. El punto de vista comercial es la primera potencia mundial con un 50% de las importaciones y exportaciones mundiales. Así es, compra insumos, los compra a nosotros y ¿qué hacen? Le dan valor agregado. Ahora vamos a ver, por ejemplo, América, ¿no? América del Norte. Mira, América del Norte, igual. ¿Qué hace? Es un, es básicamente industrial. Produce vehículos, motores, equipos, aviones, etcétera, ¿no? México, ropa y calzado, ¿no? Y América del Sur, ¿qué cosa producimos? Recursos naturales, ¿no? Sí. Salvo, eh, por ejemplo, este, producción industrial tiene Brasil, por ejemplo, sobre todo de auto, ¿no? Pues, pues, todo lo demás, en términos generales, ¿qué producimos? Chile, cobre. Chile vive el cobre. Perú vive el cobre, ¿no? Claro, estos países como Venezuela, el pueblo colombiano también vive del cobre, del petróleo. Y por eso, ¿qué ha pasado con Venezuela? Se ha endeudado a cuenta el petróleo. Ha hecho sobregastos. También hay corrupción, supongo que sí. Entonces, es como que yo siempre vendo petróleo. ¿Y qué pasó con Venezuela? Bueno, yo todos los, todos los fines de semana recibo mil millones. Entonces, ¿qué pasa? Gasto, gasto, gasto. Pero, ¿qué pasó hace tres años? El precio del petróleo, se hundió. Se hundió. Ya no eran mil millones, ahora cien millones. Entonces, ya no recibieron mil, pero yo gastaba por más de mil. Entonces, me he endeudado. Ya no tengo a capital, no tengo a quién, a quién comprar porque estoy endeudado. Nadie me queda el crédito. Encima me han bloqueado económicamente. Y entonces, ¿qué viene? Ahí viene el éxodo, pues. ¿No? Porque el problema del éxodo principal era por la inflación y la falta de comida. Pero que el Estado no, no quiera comer a su gente. No, simplemente no puede porque se sobregiró. No. Porque y eso ocurre también, ha pasado con el Perú también. Y ha pasado también con todos estos países. Que nos basamos en la venta de productos o recursos naturales, nada más. Segundo, no hay diversificación productiva. Es decir, se está hablando que debemos diversificar. Pero acá no, todo es minería, 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 minería. ¿No? Es más, donde hay una zona, un yacimiento, no importa que haya agricultura, diría. Otra, meto ahí un hueco y extrae el mineral. Cuando decían, le dicen que no, debe haber unas zonas agrícolas, otras ganaderas, otras mineras, otras petroleras, otras industrias. No, acá quiere ser todo minería. ¿No? Ustedes miren la diferencia entre América del Norte y América del Sur. Mientras que acá son productores de productos manufacturados, acá son productores de recursos naturales. ¿No? En ningún país que vende recursos naturales se vuelve rico. Si seguimos ese plan, jamás vamos a ser rico. Vamos a ser un país rico. Porque solamente nos dedicamos a vender recursos. ¿No? Y estamos al baile de los precios internacionales. Los recursos naturales más importantes de América son los minerales y los carburos, petróleo, gas, ¿no? Los agricultura, galería y recursos forestal, maderas y pesqueros, ¿no? Estamos en la calidad de vida a nivel mundial. El llamado IDH o Índice de Desarrollo Humano. A ver, ¿qué tenemos acá? Calidad de vida. A ver, y acá hacemos otra pregunta, ¿no? Es lo mismo. Calidad de vida. Cadés,icas. Holocausto ver. chicos es lo mismo calidad de vida y nivel de vida es lo mismo hay cofre ¿qué significa? ¿cuál sería la diferencia? ¿cuál sería la diferencia? ya Guff le dice por ejemplo que la calidad es tener un buen desarrollo y nivel de vida es cómo sobrevivir muy bien mientras que invadirse el primero se refiere a las condiciones del segundo a la edad ¿muy bien? ¿alguien más por ahí? porque este cerró me está respondiendo muy bien me está respondiendo muy bien bastante participación debe haber más recuerda que vas a hacer un futuro San Marquino eso no es cualquier cosa es una gran responsabilidad ¿alguien más? ahí dice Gabriel dice no podemos estar en un nivel promedio de vida pero carente calidad desarrollo interesante Gabrielita muy bien ¿por qué Alexis? dímelo dímelo ya dime Alexis dime ¿por qué no Alexis? dame la diferencia a ver Alexis a ver Alexis desenvuelve tu idea desenvuelve tu idea por favor ¿o alguien más? ¿alguien que quiera participar? la última intervención a ver ya me dice que uno son las condiciones a las cuales viven y el otro es la edad máxima que acá será por la ciudad de un país excelente gracias a todos por su participación bien yo te doy una idea ¿no? por ejemplo ¿qué cosa es? ¿no? cuando hablamos por ejemplo del consumo cuando hablamos por ejemplo del gasto el gasto ¿cuánto gasto ¿no? cuando hablamos de los ingresos ¿qué me está dando ese? ¿me da ¿sabes qué cosa? a eso me refiero ¿con qué? con a eso me refiero con nivel de vida ¿no? nivel de vida por ejemplo te cuentas con un amigo ¿no? oye dice oye qué bien ¿no? te felicito tienes carro nuevo vives pues en una zona residencial te vas de vacaciones a Miami oye tú tienes un nivel de vida alto ¿no? tú tienes muchos ingresos y muchos gastos sí hermano tú eres una empresa también entonces esto también te puedes contar con tu amigo eso va a ocurrirte de acá un tiempo cuando uno cierra ciclos ¿no? por ejemplo cuando uno sale del colegio del colegio se abre de sus amigos y te va a pasar que igual vas a con tus papás ¿no? cuando eres 40 oye como que tienes y vuelves a buscar a tus amigos y te vuelves a recontar con ellos y ahí vas a ver una realidad ¿no? a algunos les fue muy bien a otros no les fue tan bien ¿no? a otros muy mal entonces va a ser que unos bien son profesionales si han tenido pues un gran o no lo han tenido pero lo que pasa es que tiene buenos ingresos ¿no? y otros tienen problemas económicos fuertes ¿no? entonces miras oye ¿no? el nivel de vida ¿cuánto gano? ¿cuánto gasto? entonces muchas veces cuando gano gano mucho y gasto mucho tengo un nivel de vida alto, medio o bajo ¿qué es el nivel de vida? puede ser alto cuando tengo muchos ingresos también tengo muchos gastos ¿no? medio más o menos medio ¿no? bajo la junta que hago para sobrevivir ¿no? en cambio el nivel de vida alto se hace un diálogo pero la pregunta es que el ser humano es solamente un consumidor este este es el modelo de desarrollo que nos plantea pues el llamado la llamada globalización ¿no? que nos plantea el consumismo mientras más compres eres más feliz ¿no? entonces ¿qué nos plantea? ¿cuál es la felicidad? por ejemplo en la vida compra más regala más mientras tú más compras más regalas entonces oye qué bien ¿no? qué buena persona ¿no? mientras tú más gastes abre la billetera y mira oye mire qué pata está grueso ¿ah? cuando hablamos de gente o de buena familia cuando es una familia que tiene ingresos así que si es gente pobre que no es buena familia pues oye gente de buena familia ¿qué buena familia? porque su papá son empresarios y el otro que es trabajador humilde ¿qué? no es buena familia es mala familia porque no tiene ingresos ¿ah? entonces ese es el nivel que nosotros vemos el consumismo ¿no? algo así ¿no? entonces la globalización pues de los mercados impulsa al consumismo ¿no? entonces todo el mundo quiere tener su tarjeta todo el mundo quiere gastar todo el mundo compra lo que sea ¿no? y mientras más compres te sientes más feliz porque te sientes que tienes un nivel de vida alto ¿eh? y eso te impulsa a mayor consumismo en cambio vemos que las sobre todo las jovencitas están más atrapadas por los medios de comunicación ¿no? sobre todo las mujeres más que las jovencitas este pueblo se encuentran dos amigas oye vámonos de paseo ya ¿a dónde? el domingo ya ¿qué chévere? ¿dónde? ¿al parque? no vámonos de shopping ¿qué shopping? se van a ver centros comerciales zapatos carteras vestidos una galería otra y otra galería eso es paseo yo pensé que el paseo iba a decir vamos a Chusica vamos a la playa la nueva forma de realización es el consumo mientras más compres más consumes eres más feliz ¿ya? y vemos que yo tengo un celular pero ya salió un nuevo celular ¿ves? ese siempre funciona pero otro celular adivina tu pensamiento algo que ah ese lo quiero ¿ves? este celular vale seiscientos el otro vale seis mil yo quiero el de seis mil y por eso hasta te sacan hasta te cortan la mano tenés que tener mucho cuidado ¿y qué nivel de vida? ¿acaso los seres humanos solamente somos esos? los seres humanos somos mucho más jovencitos ¿no? tú eres mucho más que eso ¿ah? todo ser humano tiene también como tú aspiraciones ¿no? tiene por ejemplo ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿no? por ejemplo una vez es educación tener acceso a la educación ¿no? ¿no? tener acceso a la salud salud tener acceso a un nivel de vida también claro nivel de vida también derecho a ingresos y egresos claro nivel de vida si el nivel de vida es un componente de la calidad de vida de vida ¿no? un ambiente saludable ¿no? es un ambiente saludable sin contaminación ¿no? también tener la seguridad también un niño cuando nace ¿no? porque un niño nace y no tiene casa no tiene comida la mamá tiene que estar mendigando un arro de leche ¿no? entonces todas esas cosas tienen derecho y esa es calidad de vida eso es calidad de vida todos tenemos derecho a la educación a la salud al nivel de vida o un ambiente saludable ¿de qué se te da dinero? si me quieren secuestrar me quieren violar me quieren matar por un celular ¿por qué tú jovencito no puedes ir por la calle y te llamas? ¿sí? ¿qué es eso? eso es vivir bien entonces a eso le llamamos calidad de vida calidad ¿qué calidad tenemos de vida? es cantidad porque el nivel de vida es cantidad calidad es la realización personal una vida placentera ¿no? ¿y qué pasa con muchos de nosotros cuando van pasando los años? sentimos que y por eso toda la seguridad no solamente eso es que sentimos que ya no tenemos fuerza para mí es deplorable y espero yo nunca llegar a eso ver ancianos ¿no? vendiendo en la calle sus jaraveritos chocolatitos o a veces están tan cansados que se quedan dormidos con sus paquetitos sentados en las veredas eso es justo que una persona adulta de 70 80 años esté vendiendo solamente para comer un pan ese día entonces la pregunta es ¿dónde está ¿no? todo de los derechos por ejemplo al nacimiento con seguridad que el Estado lo da ahora pero también a una vejez segura porque la juventud es corta la vejez es muy larga los días son días muy largos donde se pasa inseguridad sufrimiento gente anciana durmiendo en la calle ¿qué calidad de vida estamos hablando? ¿no? ¿a qué digamos país de desarrollo aquel que gasta su corazón gasta más o su población vive mejor? y eso implica mayores años de vida ¿no? no sé si se me entendió el concepto chicos entre lo que es calidad de vida y nivel de vida ¿se me entendió? ¿se entendió la diferencia chicos? perfecto perfecto vamos a borrar ¿ya? entonces y lo que ustedes deben apuntar con seguridad es a tener calidad de vida entonces no te deje guiar pues por lo que ¿no? nivel escantial sí ¿no? y lo que buscamos es calidad de vida entonces la calidad es un concepto que se refiere al conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar de los indios y a la realización de sus potenciales potenciales en la vida social ¿no? y abarca tres áreas ¿no? bienestar físico derecho a la salud bienestar material también tener derecho pues a gozar de una vivienda digna ¿no? al desarrollo ¿por qué? a progresar a bienestar emocional ¿por qué? porque ya no estoy estresado ¿qué convenio? ¿tú sabes lo que qué pasa en la cabecita de nuestras mamás todos los días? de nuestros papás todos los días o por lo menos en la mayoría que sabes en tu caso no pero que ya llega la factura de fin de mes que ya llega el recibo el agua que ya llega el recibo de luz que ya llega el pago de la academia también que ya llega navidad y tú necesitas ropa y así te esperas que tu papá te den algo y el papá está con esa reposición ¿cómo hago para darle el regalo? quiero mucho a mi hijo él quisiera algo grande yo quisiera hacer pero no me alcanza y a veces nosotros no entendemos eso de esos padres y dice mira lo que papá me ha regalado pero mira mira lo que papá me ha regalado y tú ves otro pucha mira lo que mar pero es lo que ha podido tú ves que tu papá no quédate todo eso ¿no? pero al mismo tiempo quiere enseñarte que te cueste también y entonces eso crea un estrés emocional de los papás mis hijos esperan una buena cena en navidad ¿qué es la navidad? que unidos en familia estar juntos pero los han dicho no navidad regalo si no regalas no hay navidad si no hay pavo no hay navidad si no hay paletón no hay navidad eso no puede y eso crea un estrés emocional ¿no? entonces eso para la relación mundial de la salud ¿no? la calivia implicaría la percepción percepción ¿sí? cómo te sientes tú que tienes una que tienes la persona de su situación ¿no? en cuanto a su contexto sea su cultura valores objetivos aspiraciones y preocupaciones es decir si logras satisfacer todas esas cosas ¿no? y al final de tus años días después ¿no? ya yo he sido una persona feliz pero me he realizado ¿no? quería hacer tal cosa lo hice quería hacer eso lo hice ¿no? si vives y terminas tu vida feliz porque no terminas lo peor que poder es que al cabo de los años te sientas frustrado yo quería hacer tal cosa lo hice quería tu vida feliz quería no lo hice no lo pude hacer ¿no? eso crea el resentimiento social también implica no es broma eso crea el resentimiento social ¿no? y entonces hay tres indicadores para ver la calidad de vida de la población ¿no? por eso esto esto acá ¿no? ahí está ¿no? el IDH es un indicador que mide el avance promedio de un país entre ellos es decir cómo la población de ese país está avanzando en sus en su calidad de vida o se está acá o se está retrocediendo ¿no? quien lo hace el PNUD promedio de la ansiedad para el desarrollo y toma en cuenta la esperanza y decir ¿cuántos años se espera viva un recién nacido? obviamente que un recién nacido ¿no? se calcula su nivel de vida en base a su contexto por ejemplo ¿por qué en África tiene el nivel de vida más bajo? porque la situación de este tema pobreza es mayor entonces así como hay mucha fraternidad hay mucha mortalidad infantil hay mucha desnutrición y aunque merezcan tener los seis primeros años de vida bien alimentados de un joven una jovencita le va a dar mucha fortaleza para más adelante ¿no? educación la posibilidad de acceder a la educación por ejemplo ¿no? a la educación de educación primaria secundaria mínima ahí vemos el grado de analfabetismo o alfabetización y por último la renta o pay per capita es decir ¿cuánto el Estado invierte en su población? ¿no? ¿cuánto el Estado invierte en su población? de los ingresos del Estado ¿no? claro no necesariamente no no efectivamente jovencito muy bien muy bien de observación ¿no? entonces tenemos cuatro categorías por ejemplo tenemos en muy alto medio y bajo muy alto hay sesenta y dos países no alto cincuenta y seis países medio treinta y siete países y bajo treinta y ocho países entonces vemos que felizmente la mayoría es de alto muy alto y alto estamos hablando casi más de ciento ciento dieciocho personas ciento dieciocho países y estamos hablando de cuarenta y sesenta setenta y cinco países están entre medio y bajo ejemplo muy alto ¿cuál es? Noruega ¿no? y el más bajo es Níger ¿ya? Noruega ¿no? acuérdate que también Noruega Suecia Finlandia ¿no? bueno Noruega es de los más altos ¿no? el llamado está de bienestar por ejemplo me comenta en Suecia por ejemplo no tengo información que mi hermano que está allá que la gente tiene un sentido de responsabilidad social muy fuerte ¿no? y va por ejemplo al supermercado compra muchas veces en exceso a propósito ¿por qué? porque saliendo del mercado hay como una especie de de refrigeradoras y lo que ha comprado en exceso lo mete ahí lo deja ahí y se va ¿para qué lo deja ahí? porque hay mucha gente que viene con dinero con las justas porque se olvidó etcétera y dice algo ¿qué hace? va a la parte afuera o está de pasada pero dice uy yo tengo que cositar no tengo ahorita hasta ir a mi casa a volver agarra y saca lo que necesita solamente lo que necesita va a su casa y después viene otro día compra y lo deja ahí entonces siempre hay algo o hay gente que vive inmigrante y no tiene comida y ahí lo saca si no tiene que robar ahí está la comida gratis ¿no? entonces te das cuenta ese nivel de soniaría entra por la zona o por ejemplo hay hay esa situación que se da en Suiza también muy alto en segundo en República Centroafricana muy bajo el tercero muy alto es Irlanda y el muy bajo es el Chaco ¿no? en tercer lugar el cuarto es muy alto Alemania y tenemos Sudán ¿no? ¿ya? entonces ahí tenemos pues ¿no? el Perú está en el IH alto ¿no? pero Chile y Argentina están en el IH muy alto mucho más que nosotros mucho más que nosotros ¿no? entonces vamos a hacer miren entre cero y uno ¿no? cero es muy baja y uno es la más alta entonces vamos a hacer acá los más altos ¿no? ¿cuáles son los más altos? ¿no? miren acá vamos a hacer los más altos a nivel mundial acá está ¿no? más o menos cero doscientos tenemos pues Estados Unidos Canadá Noruega Ciencia Finlandia Alemania Suiza Inglaterra ¿no? el débil nivel de vida también muy alto ¿no? están los países de Europa acá están todos los más países de Europa del oeste y tenemos Europa del este esto que está en verde ¿no? están desde alto alto ¿no? son altos ahí está el perú de este rango el perú tenemos acá verde más claro ahí está Perú Sudamérica ¿no? ya en mitad que Chile Argentina mira tiene otro color Chile Argentina está de acá gente muy alto nosotros estamos acá muy alto son estos tres altos ¿no? acá ya ahí tenemos a Marruecos por ejemplo acá ¿no? la avenida es mira muy pobre ¿dónde está? mira gente rojo y grano y nido ¿no? ¿dónde está acá? acá mira muy bajo el único país que está a nivel es acá mira ¿cuál es? el único país extremadamente pobre de América ¿cuál es? acá mira ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es ahí chicos? es Haití Haití ¿ya? también Oceania Australia también entonces vemos la distinción del mundo ¿no? fíjoles ahí tenemos el IDH el Perú como el puesto 82 el de mundo y noveno en Latinoamérica un índice de 7,59 ahora claro que sin embargo miren encontramos contrastes interesantes ¿no? a nivel general estamos en un puesto alto sin embargo si vamos a la realidad concreta vemos que en el Perú hay extremos por un lado si vamos a la Molina la Planicie vemos que y esto lo dice de estudios tienen un nivel de vida tipo Noruega excelente ¿no? el IDH más alto pero si vamos a algunos codos tienen un IDH equivalente a África así como en África igualito gente vive en zonas áridas sin luz sin agua y con precariedad de alimentos ¿no? acá hay mucha tuberculosis en el Perú pues decimos es heterogéneo la realidad del Perú es heterogéneo y esta es una pobreza que la vemos ¿no? yo por ejemplo tengo familia que vive en San Juan de Luis Gancho y esto lo veo seguido ¿no? porque veo a los costados y viven así viven así estas son casas de madera ¿no? y está sobre Pírca mira sobre Pírca construido y el señor de edad se nota cargando agua con su balde y su tazón ¿es eso justo? ¿no? más salud y más educación siempre harán más carievia si nos den más salud y educación hay mejor carievia ¿no? como también tenemos también pocos ingresos impacta pues alguna más la carievia ¿no? pero mucho dinero no genera gran diferencia es decir es la base de la salud y la educación ¿no? muy bien vamos a entrar chicos a la práctica chicos el índice de desarrollo humano es un indicador creado por el programa de las 6 días para el desarrollo humano con la finalidad y determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo para ello el IDH tiene 3 variables señales cuáles son acabo de verlo ahorita cuáles son las 3 variables para medir el IDH ¿cuáles son chicos? a ver la D me dice ¿no? ahí está Perlita Eric muy bien Diana Esther Oscar Oscar León también no podía hacer no y efectivamente ¿no? pero también pues la participación de León también no muy bien salud educación si si esperanza si esperanza vial de hacer nivel de educación ingreso ¿no? en PBI per cápita igual desarrollo humano ya como decíamos pues que es el calidad y vía son las expectativas de una de una población ¿no? de acuerdo a su contexto ¿no? es la realización humana por ejemplo ustedes eh eh por ejemplo yo tengo hijos pequeños había muchos hijos congresivos mayor por eso tengo hijos pequeños y cuando los escucho me da una ternura tremenda que estoy seguro que te pareciera lo mismo cuando cuando tú eras más pequeño ¿no? ¿qué es lo que le promete un niño a su papá? cuando sea grande te voy a comprar una casa grande papá ¿no? cuando sea grande mamá te voy a comprar una casa grande te voy a de paseo te voy a comprar la ropa más linda mamá todos los niños tienen esa expectativa ¿no? cuando sea grande y juegan al médico juegan al ingeniero juegan y van creando sus expectativas pero a medida que van creciendo esas expectativas se van desmoronando ¿por qué? porque van dándose cuenta que su realidad es difícil ¿no? ¿y por qué no llamar? ¿por qué crees que no? ¿por qué crees si no lo puedes hacer? ¿ah? ¿por qué no? ¿por qué no lo podemos hacer? quizás un avión es una avioneta depende mucho de tu esfuerzo ¿por qué no? pero todo el niño tiene esa ilusión ¿no? y a medida que va creciendo sus ilusiones se van perdiendo ¿no? por una sencilla razón porque ves que las expectativas que tú tenías no concuerda con la realidad ¿no? tenemos poco acceso a la educación la educación no es gratuita muchas veces o no lo es tenemos una salud hemos visto que familiares nuestros amigos nuestros se han ido ¿no? no había oxígeno ¿no? vemos que lamentablemente amigos míos amigos tuyos ¿no? espero que no por tener un celular lo han matado por robar un sencilla lo han apaleado y entonces eso va cada vez desarrollo y creen ¿qué cosa? una inseguridad un temor una rabia una pica ¿no? queda todo ¿no? un sin sabor ¿no? pero siempre hay esperanza pero no Gabriela pero el Perú también está muy bien está muy bien ¿no? pero no este Gabriela no creas que el Perú es el único país porque no es que estamos en Perú el Perú es hueque chida Alemania tenemos que tener un enfoque para empezar tenemos que tener una nueva autoestima en Perú pensamos que el ser peruano ya nos ha condenado porque ellos quieren eso mientras seamos menos sentimos menos amor por nosotros mismos nos vamos a sentir que por lo tanto no somos capaces ¿no? de poder crear de poder producir de poder ser felices como sociedad ¿no? Uy varios estados de la Unión Europea especialmente Alemania y Francia Italia han desarrollado un elevado nivel de vida de sus poblaciones junto con un alto desarrollo tecnológico y sanitario sin embargo presentan un bajo crecimiento natural y sus esperanzas de vida son las de las más elevadas del mundo mira hay un alto desarrollo pero tienen un bajo crecimiento natural sin embargo viven mucho tiempo como consecuencia ellos afrontan nuevos problemas poblacionales eligen la alternativa que no corresponde a ese problema ¿cuál sería la D me dice Perlita Gabriela Fijo me dice Esther también ¿no? también Gabriela muy bien Perlita ¿no? Eric León también ¿no? y efectivamente incremento de la mano de obra pues ¿cómo vas? acordado si tenemos poca población hay escasez y por eso es que los europeos reciben muchos inmigrantes no es porque sea buena gente por ejemplo hay los llamados neonazis ¿no? en el cual tú por ejemplo estás en el tren y como tienes rasgos latinos igual que yo vienen los cabezas rapadas y ahora te comienzan a dar de a pegar y otro está filmando y otro está filmando a la red para como diciendo vayas y el país porque ellos están metidos en la idea de que los extranjeros le quitan trabajo a los alemanes o a los europeos cosa que pasa porque los extranjeros realizan labores que ellos no quieren hacer igual también aquí es el periodo de trabajo ¿no? pero ¿qué pasa? muchos de nosotros no queremos hacer ¿no? así es Gabriela ¿no? y por ejemplo se dice oye ¿sabes qué? se están pues 500 personas para baja policía sueldo 2000 soles baja policía recoger la basura ¿qué? ¿yo? que me estoy preparando para ser ingeniera para ser gerente voy a voy a trabajar la basura ¿qué foto voy a ¿qué foto voy a recibir? ¿no? voy a subir a mi Facebook con la bolsa de basura al costado ¿está loco? no me sé para los chulos eso es como pensamos igual dice el alemán ¿no? que ellos están dejando un taxi llevando no dicen para los turcos para los latinos y tienen otro tipo de trabajo lamentablemente es así se crean estigmatizaciones tenemos en la de ella vamos a la a la pregunta tres en relación a la calidad de vida y la población mundial se den las propulsiones correctas ¿la mayoría de los países europeos registran un IDH muy alto? ¿sí o no? ¿Africa es el continente que tiene la mayor parte de su corazón viviendo en la ciudad al igual que en Europa o son más rurales? ¿el IDH de Asia es alto y más del 50% de sus habitantes son agricultores y bien en el campo? ¿los países que tienen un IDH muy alto en América son Chile y Argentina? a ver Miguel me dice pregunta doce pregunta tres pregunta tres ¿eh chicos? pregunta tres ¿la ven ¿la ven me dice ¿la ven ¿la ven ¿la ven vamos a avanzar? ejemplo la mayor parte de los países europeos tienen IDH muy alto es verdad es verdad ¿ya? es verdad ¿no? el león tiene un enlace interesante león excelente ¿ya? África es el condé que tiene la mayor parte de su población viviendo en la ciudad ¿te acuerdas que habíamos dicho que África es más rural que urbano? la población la ruta de la migración ¿no? es idea falsa la gente de Europa vive viviendo en la ciudad pero la gente de África vive viviendo en el campo más del 65% de su población es rural ¿no? ¿ya? igual ¿no? y de H es de Asia es alto y más de las 50% de su habilidad es una de la migración y vive en el campo eso no es cierto tampoco ¿te acuerdas que habíamos visto que en el caso de Asia hay poblaciones que son tienen en este caso un nivel alto pero también tienen un nivel muy bajo ¿no? sobre todo por ejemplo los países de Europa del Este también tenemos países por ejemplo de Asia menor y este es verdadero Chile tiene muy alto ¿no? este sería la 1 y la 4 la B ¿ya? según la ONU la población mundial registra un crecimiento imparable aunque desigual las proyecciones indican que para el 2050 la población mundial llegará a 9.700 millones una cifra que seguirá el aumento hasta los 11.000 millones en el 2100 así mismo se prevé que más de la mitad del crecimiento demográfico mundial desde hoy hasta el 2050 tendrá lugares de África sin embargo se prevé una disminución de la población para el 2050 en el continente europeo también se espera que para el 2027 India supera a China como el país más poblado del mundo respecto al interior señale la alternativa incorrecta entonces vamos a ver acá acá hay varias afirmaciones que vamos a subrayar ¿ya? para no confundirlo ¿no? uno para el 2050 la población mundial llegará a 9.700 millones ¿no? ¿ya? y 11.000 millones en el 2100 ya esa es una afirmación ahora ¿dónde será el mayor crecimiento? tendrá lugar en África y para el 2050 va a haber una mientras que África sube la población europea va a disminuir cada vez más ¿ya? después para el 2027 India supera a China ahí está esas son todas las afirmaciones a partir de ahí llegamos y por ejemplo en la actualidad el país más poblado es China seguido de la India ¿ah? pero dicen la incorrecta y ese es correcto ¿no? ese es correcto los países más poblados del mundo se encuentran en el continente asiático también es correcto ¿sí o no? aquí tenemos acá las respuestas la C David ¿no? Eric también la C mientras que a ver a Gabriel también mientras que bueno Gabriel me decía la D ahora me decía la C ¿no? a ver me rectifico está bien Gabriel no hay problema los países más poblados del mundo se encuentran en el continente asiático también según las proyecciones la tasa de crecimiento para el 2050 será mayor que hoy si no si será mayor que hoy pero en el 2050 dice pero en el 2050 ¿no? más de la mitad del crecimiento seguirá aumentando ya acá tenemos otra 4D perfecto vamos a pasar acá hacer la proyección ¿ya? acá seguro la proyección de la tasa de crecimiento para el 2050 será mayor que hoy ¿no? a ver al 2050 el mundial irá a 9700 millones una cifra que se le aumenta hasta los 11.000 millones en el 2100 ¿ya? entonces la tasa de crecimiento en ningún momento plantea que será mayor que hoy lo que plantea es que va acá se deduce ¿no? pero acá hay una pregunta la se dice ¿no? se deduce dice que efectivamente va a haber un crecimiento pero el crecimiento tendrá básicamente en Asia ¿no? el mayor crecimiento va a ser China India respecto a China eso va a ser el mayor crecimiento vamos a ver acá la pregunta pero un ratito acá voy a borrar esto ya vamos a ir a pasar de largo ya porque estamos con el tiempo en el ámbito político internacional Europa es uno de los continentes más desarrollados destacando diversos países por su nivel de industrialización y los tantos estándares de vida entre las diversas características de los estados europeos podemos afirmar y ahí vamos a ser España secundente de la provincia ibérica ¿ya? pero representa la mayor economía del continente España ¿no? usted en la capital de Portugal destaca por su importancia económica del continente además de considerar el país más poderoso económicamente eh sí ¿no? y todos los estados en realidad forman parte de los no todos no todos por ejemplo no todos tienen el euro por ejemplo Suecia, Suiza no tienen el euro como moneda oficial son todos Suecia ¿ya? entonces Alemania es el más poderoso económicamente de Europa sí Alemania es el que tiene más desarrollo Alemania como siempre ¿no? eh seis dos vamos las naciones asiáticas han experimentado gran crecimiento ¿no? en las últimas décadas lograron elevar la calidad de su población además el continente consideró el más avanzado en cuanto a millones de tecnológicas regresé a usted país y capital ahí tenemos China con quién? China con quién? China con quién? Japón con quién? Corea del Sur con quién? y la India con con quién ¿no? la B y la A dicen hay B y B no puede ser B y A dos cosas ¿no? aquí vemos por ejemplo que a ver cómo va a ser acá China es en Beijing Japón es Tokio Corea del Sur es Seúl y la India es Nueva Delhi ¿ya? ¿listo? el continente americano se extiende desde el océano glacial ártico hasta el cabo de hornos por el sur este continente presenta contrastes climáticos económicos y demográficos entre sus principales características políticas tenemos ¿cuál sería? todos los estados presentes en el continente tienen autonomía política las principales potencias económicas políticas son Estados Unidos Canadá Brasil y México hiciste grandes contrastes económicos entre las naciones del norte centro y sur del continente el país más extenso del continente es Estados Unidos cuya capital es la ciudad de Nueva York ¿cuáles serían correctas? la B y C ¿no? muy bien ¿cuáles serían la última? la última pues no puede ser ¿no? no todos tienen autonomía por ejemplo hay países que todavía no tienen autonomía ¿no? o son países por ejemplo tenemos el caso de Groenlandia por ejemplo es un país ¿no? Puerto Rico por ejemplo ya Puerto Rico tiene semi-autonomía por lo tanto no todos los países Puerto Rico es considerado un estado libre de los Estados Unidos Puerto Rico tenemos también la Guyana francesa por ejemplo también por lo tanto la 1 es incorrecta la 2 es correcta la 3 es correcta y la 4 es incorrecta porque Estados Unidos ¿no? el más extenso es Canadá y Estados Unidos su capital es Washington donde es Nueva York ¿ya? la respuesta por lo tanto es la C vamos a la 8 Asia es el continente más extenso y poblado del planeta posee una economía de constante crecimiento y por razón muy diversa culturalmente donde destaca la diversidad relieve sistemas fluviales que dan montañosas y recursos naturales identifique las características que les corresponden y las civiles rusas se concentran yacimientos de carbón y petróleo es verdad concentran 60% de la población mundial siendo China y Japón los territorios más evitados o sería China y la India acá la mayoría de los países de Estados presentan índice de desarrollo humano medio hemos visto que no todos son de altos ahí tenemos la B la A y la B tenemos dos posiciones diferentes y la región oriental de Asia presenta la mayoría de reservas de hidrocarburos en el mundo ubicados eso sí es correcto ¿no? acá tenemos pues efectivamente la respuesta era la 1, 3 y 4 1, 3 y 4 ¿no? en cambio acá ese China y Japón es China y la India ¿ya? China y la India ¿ok? las demás son correctas África es luego de Asia el continente más popular del mundo aunque posee un gran número de recursos también es una zona de la región más popular del planeta identifique el valor de verdad o falsedad respecto a las características poblacionales económicas y geomorfológicas de este continente de África ¿no? entre sus montañas más representativas está el monte de la clase el Kilimanjaro el día se localiza el desierto más extenso del mundo que es el Sahara en su sector norte se concentra en yacimiento de petróleo la mayoría la mayoría de la población viven en áreas rurales ¿qué podríamos afirmar respecto chicos? la A me dice ¿no? a ver ¿algo más? ¿alguien más? vamos de frente ya a la resolución ¿ya? bueno el Sahara es el más grande del mundo ahí tenemos el Kilimanjaro y el monte de Acras ¿no? es verdad también yacimiento de petróleo y rural ¿no? serían todas por lo tanto ¿ya? y finalmente chicos ya nos vamos muy bien Yair, Eric muy bien también Maybé David y todo lo demás ¿ya? la concentración de recursos naturales en el mundo es indispensable para los Estados ya que permite a través de un adecuado aprovechamiento impulsar procesos de expansión económica e industrialización indica el valor de verdad o falsedad respecto a la distribución de los recursos naturales en el mundo ¿no? el sector occidental de Asia con cierta grande reserva de hidrocarburos petróleo y gas natural occidental ¿no? así la mayor extensión de bosques tropicales y biodiversidad se encuentra en los bosques tropicales sudamericanas bosques tropicales ¿ah? eso es correcto el Ártico tiene reservas de hidrocarburos y minerales pero destaca principalmente por concentrar la mayor reserva de agua dulce bueno recuerda que la mayor reserva de agua dulce está en la tarde el 80% por lo tanto eso ya lo descartamos ¿el agua es el continente más extenso y cuenta no pues el más extenso es ¿cuál? es Asia ¿no? desde ahí ya tenemos ya dos respuestas descartadas ¿no? la respuesta pues jovencito si es la es la verdadero verdadero falso falso ¿ya? bien chicos nos vemos espero que tengan una bonita fiestas ¿ya? nunca pares nunca te conformes hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor excelente ¿ya? muy bien jovencito es así un placer felicidades a todos felicidades a casa y estamos en contacto ¿ya? la próxima clase ¿ya? luego chicos no unopo ¡Hasta luego, maestro! ¡Muchas gracias! ¡Feliz Navidad de igual manera, maestro! A ver, chicos, rapidito, tenemos cinco minutitos ya para poder ir a los servicios. Ya el maestro está en el aula, jóvenes, rapidito, cinco minutitos para poder ir a los servicios. Ya saben, comer alguna fruta, tal vez tomar un vasito con agua, pero todos nos paramos de la silla, por favor, a estirarnos un rato los brazos, las piernas, y dentro de cinco minutos regresamos, ¿ya? Diez y diez, estamos de vuelta, chicos, rapidito, por favor. ¡Gracias! 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 de admisión, despeja esa duda y asegura tu vacante a San Marcos. Nosotros sabemos cómo. Bienvenido al ciclo Repaso San Marcos. Si ya tienes tu experiencia preparándose y deseas reforzar la práctica, has llegado al ciclo ideal. Tendrás clases en vivo mediante decisiones de Zoom divididas en tres momentos. Cada clase inicia con una introducción teórica a manera de repaso. Luego se activa la práctica dirigida en tu plataforma Moodle con monitoreo en vivo. Y finalmente, el docente resuelve dicha práctica enfatizando en las preguntas con mayor dificultad. Como ves, son clases 100% prácticas. Podrás poner a prueba tus habilidades con los simulacros semanales tipo examen de análisis, debido por áreas académicas y con una duración de tres horas. Y para aprovechar el tiempo al máximo, por el autorero de clases podrás seguir repasando cada tema aprendido, con las tareas oficiales mediante cuestionarios en vivo. Durante el ciclo también tendrás asesorías semanales para despejar tus dudas de los temas con mayor dificultad, previa programación. Al terminar el ciclo podrás participar de los seminarios en vivo de las Fijas San Marcos. Pero esto no termina aquí. Ingresar a la universidad también requiere de una preparación emocional, por lo que tendrás acompañamiento psicopedagógico mediante talleres de autoestima, relajación, entre muchos más temas que te ayudarán a asegurar esa vacancia. Llega preparado y afronta con éxito el examen de admisión de la decana de América. Inscríbete ahora en el ciclo Repaso San Marcos. Ya está, jóvenes. Entonces, como ustedes mismos han podido apreciar, ya en este ciclo es full práctica, ya full práctica. En una primera parte vas a tener lo que es este introductorio. Ya eso quiere decir que por ahí algunas fórmulas que no estás recordando o algún punto primordial. No quiere decir que en la introducción se va a hacer nuevamente la teoría, no. Solamente son puntos que debes recordar, ¿no? De lo primordial de cada tema, ¿ya? Ahora, después de eso viene una práctica. Ya sabes, las prácticas van a ser monitoreadas, nosotros vamos a estar ahí pendientes a que ustedes estén rindiendo la práctica. No es como ahora, pues muchos de algunos me decían, ¿no? Corri, no, hoy día no quiero dar el examen porque voy a estudiar. No sé, ya la siguiente clase lo doy. No, acá todos los días vas a tener práctica y lo vas a tener que dar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso va a ver cómo estás viniendo, cómo está yendo tu preparación. Y obviamente en las tardes, como siempre, tus simulacros. A partir, en este ciclo van a ser puros simulacros de duración de tres horas. Ya chicos, las clases van a ser de lunes a sábado, vamos a tener tres horarios, mañana, tarde y noche. Ahí está el pago que se va a hacer por estos dos meses. Ese es el pago. Pero si por ahí no puedes, entonces piensas pagar en cuotas. Hay dos cuotas. Ahí está el monto de cada cuota. ¿Ya? Y ya puedes, los que están interesados también me estaban preguntando, ¿ya me puedo matricular? Si ingresas acá en esta parte, dice matrícula en línea, ya puedes hacer tu matrícula. Recuerda que después de llenar todo el formulario de la matrícula en línea, ¿no? Tienes que esperar una hora para poder acercarte a la gente o al banco a cancelar. ¿Ya chicos? Así es que eso es con respecto a lo que me estaban preguntando. Ya jóvenes, ahora sí, dentro de un ratito tal vez hagan una pausa nuevamente con el maestro para darte la nueva indicación con respecto al reforzamiento que me acaba de llegar recién y no puedo proyectar porque tengo que bajar todavía la imagen para poderte enseñar. Ya, si es que le voy a dar el paso al maestro, ya después seguimos conversando. Ya chicos, cualquier cosa estoy aquí en el chat, jóvenes. Buenos días, maestro. Disculpe, muchas gracias. Sí, muy bien. Gracias también a la auxiliar por los informes que se han bajado y vamos con esta clase, bueno, de historia. Así es. A ver, ¿quién está por acá? Shirley, ¿cómo estás? Gabriela. Eric, ¿qué novedades? Saludos para Ana Verónica. Mauricio, ¿cómo está? Yomara, ¿qué dice? León, ¿cómo está José? Maybe, ¿qué se cuenta? ¿Cómo está Alan, Adriano? ¿Qué dice Alizón? Araceli, Antonella, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué dice Maricielo? Yaritza, ¿qué han descubierto? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Nada menos que acabando el año. Lo lograron. Han acabado, están acabando su ciclo anual. Han sido cuarenta semanas rigurosas de estudio. Cuarenta semanas. ¿Qué les ha parecido? Qué tremendo, ¿no? Imagínense todo lo que han aprendido en biología, en matemáticas, lenguaje. ¿Qué tal? Dominan ahora su gramática, ¿no? Y diecisiete cursos, dice Gabriela. Caray, pasó rápido el tiempo, dice Maybe. Como jugando, ¿no? Y en historia, ¿qué dice? Tenemos ahora mejor idea de lo que ha pasado, ¿no? ¿Ya ven? Saquen su cuenta, ¿no? ¿Cuántas cosas el ser humano ha tenido que vivir? ¿Ven? ¿Cuántas veces ha habido problemas? Miedos. Es común, es normal, pero hay que sacar fuerzas y vencer esos desafíos. ¿Han visto? ¿Quiénes han sido los seres humanos en la historia que destacan? Aquellos que enfrentaron un problema, ¿no? Y no fue fácil. A veces perdieron la vida. ¿Sí o no? Y también hemos visto cuántos canallas han habido, ¿no? Pero esa es la de siempre. ¿Ven? Hay que estar preparados para enfrentar a los canallas. Mucha gente se llena de egoísmo, indiferencia, del abuso. Pero hay que estar preparados. ¿Ven? Y en el Perú, ¿qué se nota? Joffrey, ¿qué tal? ¿Qué notamos en el Perú? ¿Cuánto engaño, no? ¿Cuántas traiciones? Todavía las cosas negativas son las que salen ganando, ¿no? Terquedad, corrupción. Exacto, muchachos. Pero no podemos rendirnos. Todavía en el Perú hay muchas cosas por hacer, ¿sí o no? Y hay recursos. Aún somos un país rico en peces. Todavía están los minerales. Pero no los estamos aprovechando, ¿vieron? Ahí está nuestra debilidad. No estamos aprovechando lo que tenemos. Es más, nosotros mismos tenemos de repente habilidades y no las estamos poniendo en práctica. ¿Ven? ¿Cuánto niño, muchacho, adulto, habrán visto ustedes en su barrio que tiene talento, pero que no lo mostró? O no pudo mostrarlo porque no se lo permitieron. ¿Ven? O tuvo que hacer mucho esfuerzo y se rindió. Entonces, aún está por hacerse. Y ahí tienen que entrar los jóvenes. Sangre nueva. Pero tienen que estar al tanto, ¿no es cierto? De qué es lo que nos han hecho, ¿sí o no? ¿Cuánto adulto no sabe lo que el Perú ha vivido? Porque no ha estudiado. Por eso hay que ayudarlos también a ellos. No saben, no tienen idea. O creen cosas también. ¿Se acuerdan cuánto en la historia ha sido invento de gente falsa? Con tal de dominar todo lo que inventaba, ¿no? ¿Ven? Exacto. ¿Ya ven? Ahí están. Los jóvenes se están estudiando, lo saben. Adriano, ¿sabes? Dice, sí. Esas cosas, bueno, de que Dios me ha dicho. ¿Qué tal, no? No, Dios me ha dicho. O sea que ese tipo habla con Dios. Justo él habla con Dios, ¿no? Y los demás no. Que es un elegido. ¿Qué tal? ¿Y quién asegura de que así es? ¿No? Oh, my day, dice. De ahí la frase que el que no sabe su historia está destinado a repetir, pues, sus errores, sus problemas. Eso nos ha pasado a nosotros, ¿no ves? ¿No es cierto? Nos hacen el problema por segunda vez, por tercera vez. Exacto. Exacto. Dice, dice Joffrey, esa superioridad, ¿no? De que el adolescente abusa de un alfabeto y analfabeto. Perla dice, aún nos sigue pasando cosas tremendas, ¿eh? ¿Por qué? Porque no somos todavía una sociedad que ya aprende y se pone, pues, no, a ejecutar cosas. Entonces, ¿han visto? Todavía somos una sociedad que deja. Y por eso que los bribones son los que se aprovechan, pues. Dejados. ¿Ve? No somos todavía actores, ¿no es cierto? El primer paso es estudiar, el segundo es actuar, ¿eh? Porque si no, los bribones se aprovechan. ¿Han visto? Y después uno dice, pero, ¿es lo que hay? Es lo que hay porque hemos dejado, pues, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ajá. Maybe dice, el conocimiento es bueno, pero algunos lo usan para abusar sobre los demás. Sí, también. Porque el que no tiene ese conocimiento, esa información, va a estar, pues, creyendo falsamente, confía ciegamente y después lo decepciona. Por eso, mejor, cada uno tiene que estar, pues, ¿no? Conociendo las cosas. Y tomar decisiones. No hay que tener miedo a tomar decisiones, muchachos. ¿Se han dado cuenta también eso? Hay mucha gente que tiene miedo de tomar decisiones. Prefiere que otros se lo hagan todo. Exacto. Dice también, David. Conclusión. La ignorancia es la madre de todos los males. Uf. Estamos acabando el 2021. Y vamos con esto, pues, ¿no? Miren. Miren algunas cosas, ¿no? Que nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar de cómo está el mundo. Miren. Pobreza infantil. ¿Eh? Miren. 69 millones de niños y niñas. Viven en la pobreza. En diferentes lugares del planeta. Miren eso. Terrible, ¿no? ¿Ya ven? No van a poder ni siquiera crecer bien. Miren eso. Miren eso. Dos de cada cinco niños y niñas. No están garantizados sus derechos. ¿Eh? Su derecho a la salud. A la educación. A un cuidado. No va a crecer nunca bien así. ¿Eh? Miren. Hay niños que ni siquiera están registrados. O sea, ni siquiera existe para la estadística. Fíjense, ¿no? Es un cálculo. ¿Ven? Entonces, ¿qué van a tener colegio ellos? Ni nombre, ni el padre, ni la madre está ahí. Fíjense. A ver, por acá, por algo, por acá. Miren esto. ¿Qué pasa con el COVID? ¿Eh? La pobreza estaba algo disminuyendo. Pero con este COVID. Y los empleos, ¿cómo se han perdido? ¿Han visto? ¿Cuántas empresas han cerrado? Bodegas. Cines. Transporte. Entonces, ¿más pobreza todavía? Fíjense. Miren. Aquí. Cuatro mil millones. ¿No? Carecieron. De algún beneficio social. Miren. Dos mil dieciséis. Y ahora con este COVID, peor. Miren. COVID causa el primer aumento en la pobreza en décadas. ¿Ven? Pero, ¿por qué también algunos países como Perú han sufrido más por COVID? Porque no habían previsto. ¿No es cierto? No tomaron precauciones en hospitales, camas. No tenían, a veces, ni el número de enfermeras. ¿No? ¿Han visto? No habían previsto. Claro. Dice también, David, la informalidad. ¿La ven? ¿Ah? Porque los obligaba en el Perú. ¿En qué trabajan? En la calle ambulante. Entonces, tú le dices, ¿se acuerdas? Tú le dices, oye, quédate en tu casa porque te puedes contagiar. Pero si él no sale a la calle, no vende. Él vende en la calle galletitas, yuquita, ceviche, hígado frito. ¿Ve? Muy bien, Joffrey. Que pases buena Navidad. Así es. Que le pases muy bien, pues, ¿no? Y que tengas éxito en tu futuro. Miren esto. ¿Ve? ¿Cómo vamos? ¿Cómo hacemos? Miren esto también. Agresiones y feminicidios. No olviden que el feminicidio es la muerte de una mujer, pero por su pareja. Y por cuestión de machismo. No es solamente porque muere mujer. Y han visto cómo hay gente que protesta por eso. Y dice, no, porque también hay hombres que mueren, dice. Pero es que este feminicidio es matanza por el machismo. No es muerte porque le roba. No es muerte porque le estaban asaltando. No, es por machismo. ¿Cómo es eso de que Perú sigue teniendo estas cosas? ¿Eh? Miren. En lo que va de este año. Increíble, ¿no? Y Lima. Es donde hay más de esto. ¿Ven? ¿Cuánto problema todavía? ¿Se acuerdan en la historia? Épocas en que al indígena lo consideraban inferior y por eso el abusivo los mataba. Otra época, al esclavo, lo consideraban inferior. Abusaban de él y lo mataban. ¿Se han dado cuenta en la historia? También le pasó a los negros. También le pasó a los que eran down. A los zurdos. Y todavía en el Perú, a las mujeres o a los homosexuales se les considera inferiores. ¿Pero han visto cuántas veces en la historia y cuántas veces se equivocaron? Porque no es verdad que la mujer es inferior. Porque no es verdad que el zurdo es inferior. ¿Ven? Cuidado ahí. ¿Ven? ¿Ven? ¿Han visto? Todo eso es lo que sucede en este mundo actual. Bueno. Miren. La UNESCO que dice. 117 millones de alumnos permanecen aún todavía sin asistir a su escuela. Y ahí ya son dos años perdidos. Imagínense. Dos años perdidos. Y en países donde la educación es tan necesaria. Perder así es tremendo. ¿Cuánto aprendizaje que no se ha hecho? ¿Sí o no? Ustedes, nosotros, ¿no? Hemos podido seguir haciendo aprendizajes de la forma virtual. Pero hay muchos que no han podido. ¿No? Hay muchos que no han podido. Miren esto. Miren. Autoridades mexicanas encuentran a 600 migrantes escondidos en dos trailers en Veracruz. ¿Han visto cómo en todo el planeta hay gente que sale de su país y se va a otro país? La migración es algo mundial. No solamente venezolanos que entran a Perú. Haitianos salen y se van a Nicaragua. Se van a México. mexicanos que quieren entrar a Estados Unidos. Sirios que quieren entrar a Europa. kurdos que quieren escapar del Medio Oriente para irse a Turquía, a China, Rusia. africanos que se meten al Mediterráneo para ingresar, ¿no? Fíjense. A Italia, Alemania. ¿Qué es esto, pues, no? Sí. Adelante. Joffrey quiere decir algo, dice, sobre Corea del Sur. ¿No? A ver. Tu pensamiento, Joffrey. Ah. ¿Micro? A ver, a ver. A ver, a ver, espérate. Joffrey, Joffrey. ¿Qué? Profesor, buenos días. Le quería decir que en Corea del Sur hay coreanos que están escapando por la dictadura de su gobernante. Y hay otros, este, que se van a otros países, pero con la finalidad de conseguir divisas para su estado norcoreano. No sé si ha visto esa información. Que muchos coreanos han ido a Rusia, a otros países, para conseguir divisas. La cosa es que entre ellos se organizan y construyen edificios, este, se comienzan a instalar y comienzan a trabajar en este país y consiguen divisas. Muchas gracias. En Perú están inmigrando, este, haitianos, en la parte de la frontera entre Perú y Brasil, por la selva también. Han habido reportes de que, de que están, este, ¿cómo se llama? Están ya abusando de esa migración. Y rebelía también, porque no les permiten y entre ellos comienzan a buscar alguna forma para entrar al estado peruano. Gracias, profesor. Nos vemos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Efectivamente, ¿no? Hay reportes, como pueden ver, como les digo, es un problema mundial. O sea, en muchos países, por la pobreza, por la desesperación, por la delincuencia, escapan de su país. Claro, como dice León, buscan mejores oportunidades. Pero cuando van, no las encuentran. ¿No? Imagínense, venezolanos que vienen a Perú. ¿Pero qué van a encontrar en Perú? Si, si, si Perú tampoco es, pues, no es cierto, una gran economía, acuérdense. ¿Ve? Eh, haitianos, efectivamente, estaban por Brasil, también se metieron por Perú, en el lado de la selva. En Oriente es igual, así. En Europa también, ya es. En Europa, usted está en Alemania, atención, y ves pasar coreanos, africanos, ves por ahí un turco. Más allá pasa un, un tipo de Bangladesh. El otro viene de, de Angola. Por ahí pasa un boliviano. Así. Sí, pero recuerden, pues, si, si se mete más gente a un país, pero así, con millones, la economía no aguanta, porque no, no está preparada, ¿no es cierto? Y peor si es país tercermundista como nosotros, ¿eh? No, no aguanta. Acuérdense que han entrado un millón de venezolanos. Entonces, fíjense, ¿no? Claro, si entran, por ejemplo, ciento ochenta, ¿no? Pero entra un millón, desequilibra, y, y te altera, ¿no es cierto?, varios países en todo el planeta. Entonces, este es un problema tremendo. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Que cada país pueda satisfacer a su pueblo, ¿no es cierto? ¿Ven? ¿Qué pasa en Haití? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Eh? ¿Qué pasa en Irak? ¿Por qué están sufriendo? Cada país tiene que vivir bien y satisfacer a su pueblo, ¿no es cierto? Y ya ven, si nosotros no estamos preocupados por lo que pasa en Oriente, en Europa, en África, después sufrimos también consecuencias de ese problema. Por eso recuerden, tenemos que estar al tanto de qué sucede en el mundo. Ya no es como antes. Acuérdense, ya no, ya. Hace años la gente decía, bueno, es un problema que está allá en, lejos del Perú. No, es que ese problema después te choca en tus narices. ¿No es cierto? Te golpea en tu puerta. Porque la gente está migrando, se va hasta a pie. Se va a pie, inclusive, están así. ¿Eh? May B dice, cuando un peruano también sale a estudiar al extranjero, debe regresar para que aporte con sus conocimientos. Claro. Pero, como ya hemos dicho, si en el Perú no hay una economía que impulse eso, ese peruano regresa y no encuentra una chamba. Imagínense. O si no, le quieren dar una chamba, pero así, pues, simplona y con un sueldo de mil soles, ¿no? Mil quinientos. Y eso no, no le alcanza, no le satisface tampoco. Entonces, tiene que crearse una sociedad, una economía, ¿ven? Que impulse más este tipo de cosas en el Perú. Y hemos visto también por nuestra historia, ¿se acuerdan? No han querido que hagamos industria. ¿Se acuerdan? Hemos visto nuestra historia. No han querido. No nos han dejado hacer industria. Velasco, recuerden, fue el último gran intento. La mafia lo impidió. Se metieron, hubo bala, sabotaje, etcétera. Y quedó a medias y después desarticulado. ¿Vieron? Eso tengámoslo presente. O sea, hay gente ya bien canalla aquí en el Perú que no quiere que desarrollemos una industria, una mayor producción. Fíjense. Solo quiere que sigamos siendo extractivistas. Nada más, nada más. ¿Ven? Saquemos conclusiones. ¿Sí o no? Saquemos conclusiones, pues, ¿no? ¿Ven? Así es. Bueno. A ver. ¿Qué les parece? Vamos con... Miren, acá tenemos una... una chica que es una líder. Una líder en todo el mundo. ¿Ven? Es una líder. Atención. Vamos a verla. ¿No? Vamos a ver. Es una líder, ¿ah? Sí, es una líder. A ver, a ver. Ahorita sale. Vamos a ver. Inspirado por la majestuosa naturaleza de Japón, los Takumi traen a la vida su verdadera belleza en nuestro nuevo y revolucionario calibre. Gran Seiko. Es no es un secreto que la COP26 es una falla. Es debería ser evidente que no podemos solucionar una crisis con los mismos métodos que nos hicieron en el primer lugar. Y más y más gente están empezando a entender esto. Muchos están empezando a preguntar ¿Qué es lo que va a necesitar para las personas en poder que se despertan a la vida? Pero vamos a ser claros. Ellos ya están despertados. Ellos saben exactamente lo que están haciendo. Ellos saben exactamente lo que valen y los valores que están sacrificando para mantener la negociación como usual. Los líderes no están haciendo nada. Ellos están activamente creando loopholes y formando frameworks para beneficiarse y para continuar profitarse de este sistema destructivo. Esto es un elegante de los líderes para continuar a dejar la explotación de la gente y la naturaleza y la destrucción de las presentes y futuras condiciones de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo la vieron? ¿Ah? Así es. Es una lideresa. No hay nada que hacer. Es una chiquilla. Así como ustedes. Pero es una líder. ¿Ve? Miren cómo enfrenta, ¿no? A los políticos. Así. ¿Ven? Hay mucho problema en el mundo. Neil dice que más o menos debe tener 14 años. Sí. Y bien, jovencita. Es de Suecia. Se llama Greta. Pueden buscarla. Ella para así, ¿Ven? Está bien consciente. ¿Han visto? ¿Han visto? Sabe muy bien lo que sucede. Hay políticos en todo el mundo. ¿Han visto? Bolsonaro. Ese Donald Trump también era un problema. ¿Han visto cuánto abuso de presidentes de Estados Unidos? También ahora China está que se mete. Ajá. María Fernanda dice que tiene 18 años. Ah, ya. Pero se le ve más chiquilla, ¿No? Se le ve más chiquilla, ¿No? Sí. ¿Ven? Pero lo viene haciendo ya de hace años. O sea que, sí. Empezó ya a los 14, así. Ya tiene su trayectoria como activista. Hay que ver, entonces, hoy día cómo está este mundo, pues, ¿No? ¿Ven? ¿Cómo está este mundo? Ahí está. Miren. ¿Cómo se llama esto? El nuevo orden mundial. Acabó la guerra fría. Se dieron las guerras del Golfo. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Qué han ocurrido en estos últimos 20 años? ¿No es cierto? Sí. Hablemos claro. Miren. Objetivos. Tenemos que identificar las características de este nuevo orden mundial. ¿No es cierto? ¿Cómo está el planeta? Actualmente, en el siglo XXI. Miren esa, ese dibujo. Es un Estados Unidos, ¿No? Dibujado como un águila que está, que le mete pico a Sudamérica. ¿Han visto? Es que cuando se acabó la Guerra Fría, se desactivó Unión Soviética, ¿Se acuerdan? Estados Unidos quedó solo, solo como poderoso y hacía de las suyas. Lo hemos visto. Cómo invadió Afganistán, cómo engañó con eso de las Torres Gemelas. Prácticamente se autoderribaron sus Torres Gemelas ellos para tener pretexto de asaltar el Oriente. ¿Eh? Vamos a ver cómo va eso. Pero cuidado, ¿Han visto? China está creciendo. Pero ya nosotros estamos entrenados. No podemos creer que China es el bueno y Estados Unidos es el malo. ¿Se acuerdan? Eso es absurdo. Tampoco vamos a creer que Rusia es el bueno y Estados Unidos es el malo. O al revés. Que Estados Unidos es el bueno y China es el malo. No hay eso. ¿Se han fijado ustedes por la historia? Napoleón, Carlos Magno, Alejandro Magno. ¿Qué cosas han sido? ¿Buenos? Eran expansionistas, conquistadores. ¿Se volvieron potencia ¿Cómo? Arrasando con los pueblos. ¿Ven? Si China quiere ser el número uno ya se podrán imaginar ustedes lo que estará planeando. ¿Ven? Hay que estar alertas ¿Sí o no? Bien. Miren. Vamos a revisar ¿Ven? ¿Ven? Este nuevo orden mundial. los últimos veinte años. Miren, una definición. Esta etapa es posterior a la Guerra Fría. Y se caracteriza ¿Ve? Por el mundo unipolar. ¿Han visto? El mundo unipolar se refiere a que es donde hay un solo poderoso dominante. Estados Unidos. ¿Ven? Uno solo. Cuidado. Y además Estados Unidos ejerce el predominio del modelo neoliberal. que comenzó como experimento en Chile. Y miren ahora los chilenos han estado molestos con ese neoliberalismo. Han elegido a un tipo de izquierda. Vamos a ver cómo le va. ¿No? Pero ya ven allá normal. Nadie dice que te rujo o nada. Tienen otro nivel académico de los chilenos. De todas maneras. Seamos sinceros. ¿No? ¿Vieron al que perdió? Tranquilo. Le dijo te felicito. ¿Verdad? ¿Verdad? En cármenes de Perú. Así puede. Gana uno y después no sabe qué hacer. La que pierde requinta. Dice que le han engañado. ¿Qué es esto? Parecen niñitos, ¿no? Que son inmaduros. No ven que este es algo serio, ¿no? Adriano pregunta si es cierto que Estados Unidos financia guerrillas en todo el mundo. ¿Guerrillas? No. Financia actos atentados y terroristas. Por ejemplo, financió a Hussein. Financió a Bin Laden. ¿Eh? Claro, eso guerrillas se le llama más bien a a grupos que están contra un gobierno y que se mueven rápido, ¿no? Puede puede pasar que a veces también le financia para crear zozobra, ¿ah? para crear desorden en los países del mundo. Sí. Eh. Pero más nítido ha sido que han apoyado a gobernantes dictatoriales y terroristas. Ajá. Estados Unidos, acuérdense, se mete en todo el planeta. Pues yo les dije varias veces. ¿Por qué si Estados Unidos hace eso? No le dice nada a Pedro Castillo. Ya le hemos respondido, ¿sí o no? Porque se dio cuenta que Pedro Castillo no sabe qué hacer. ¿No es cierto? ¿Cómo le va a tener miedo a Pedro Castillo? ¿Ya ven? ¿Quién le tuvo miedo a Pedro Castillo? A algunos peruanos que se dejaron engañar por el grupo que perdió la selección. ¿Ven? ¿Sí o no? ¿Qué tal, no? Otra vez, cuando no hay el conocimiento, miren, se pasean contigo, te mesen, ¿ves? Te vuelven vinibol. Cuidado, muchachos. No nos permitamos. Ahora, miren, eh, también en estos últimos años había hasta intelectuales como este Francis Fukuyama, miren, que publicó un libro y miren cómo le puso, el fin de la historia. Pero, ¿qué es lo que te quería decir ahí? Que ya no hay nada que hacer, que Estados Unidos domina el mundo y que la, el sistema que hace Estados Unidos neoliberal es el que manda, se acabó todo eso. No, muchachos, nunca se puede decir eso. ¿No? Siempre surge por ahí alguien que le da la contra. ¿Ven? hay una pelea China, Estados Unidos. Rusia quiere crecer. Han visto que Rusia quiere invadir a Ucrania. En estos días, los mismos periódicos de Rusia han estado diciendo eso. Porque así, Rusia quiere crecer y tener más control en esa tierra que es entre Europa y Asia. entonces, hay nuevos acontecimientos. Nunca se puede decir que ya se acabó la historia. Siempre va a haber algo nuevo. ¿Ven? De pronto vino esta pandemia que nadie se la esperaba. o también han visto surgen nuevos como Chile, gobierno diferente, asamblea con estudiantes. Vamos a ver qué pasa también, ¿no es cierto? Con la población en Argentina, en Colombia. Bien, elementos. A ver, ¿qué elementos hay en este nuevo orden mundial? El neoliberalismo, muchachos. hay que tenerlo presente. Esta es una corriente económica. No olviden. Es una postura de la economía. Así como hay otras que inesianismo, monetarismo, la economía clásica, la liberal, ¿no? Este es neoliberal. ¿Eh? Miren, se habla de que un grupo de economistas comenzaron a lanzar esta corriente. Von Hayek, von Mises. Pero, miren lo que dice. ¿En qué se basa? Miren, en la fuerte disminución del gasto público. ¿Qué significa eso? Que el Estado no debe gastar. pero cuidado, muchachos, ¿sabes? Si el Estado no gasta, no tendrás hospitales, pues. Si el Estado no gasta, no tendrás colegios, no tendrás universidad. Por ejemplo, San Marcos recibe dinero del Estado, pero si el Estado no gasta nada en San Marcos, San Marcos no va a tener ni para el agua. ¿Ven? Por eso es que nos agarró esta COVID y no teníamos hospitales ni camas UCI. ¿Vieron? Y así ha pasado también en varios países. Entonces, ellos tienen culpa, pero no van a querer reconocerlo. Pero nosotros tenemos que tenerlo presente, pues. ¿Desde cuándo hay neoliberalismo en el Perú? ¿Se acuerda? Fujimori. Ya son como 30 años. Exacto, Erick. Son como tres décadas del neoliberalismo. ¿Ven? Entonces, mucho cuidado ahí. Pero a veces si la población no sabe, ¿no? Se la agarra con el médico, con la enfermera, ¿no? Pero no sabe que el problema viene de atrás. Ahora, ¿Ven? ¿Ven? Yomara pregunta, ¿pero en el Perú el Estado sí gasta o no? Gasta poco, pues. Gasta poco. Claro, gasta poco. Y hay plata. Hay plata, por supuesto. Pero no se gastó, ¿Ven? En mejorar los colegios, en mejorar las San Marcos, en mejorar la Cantuta. no se gastó en mejorar hospitales, más camas, más médicos, más enfermeras, más aparatos biomédicos, ¿Ven? Ahí tienes que gastar porque es para atender a tu gente, pero el neoliberal dice, no. Ahora, ¿por qué no quieren que se gaste ahí? Porque quieren que esa plata se use en otra cosa, pues. ¿Cuál? Miren esto. ¿Qué es lo que dice acá? Plena liberalización de la economía y la promoción del sector privado. ¿Ves? Entonces, ¿por qué no quiere que el Estado gaste en hospitales, en San Marcos? Porque quiere que esa plata sirva a las empresas privadas. Qué fácil, ¿no? Han visto el negocio. O sea, ¿Cuál es la jugada? No olviden. Por ejemplo, no quiere que el Estado gaste y, por ejemplo, las empresas privadas no pagan sus impuestos. Y por eso que el Estado no tiene, pues, no tiene dinero. Y luego él te dice, es que el Estado no debe gastar, pues. entonces no debe tener tampoco ese dinero. Y no estás fijado cómo en el Perú hay un montón de empresas que no han pagado sus impuestos y deben en más de 20 años. ¿Vale? ¿Eh? Entonces, cuidado. Claro. Ahora, ¿Cómo hacen ellos para tener esa esa ventaja? Que ellos mismos se ponen a gobernar, pues. O sea, el dueño de una empresa privada se pone de ministro. El dueño de una empresa privada se pone de presidente. Recuerden, Kuchinsky, ¿qué cosa era? Alan García, recuerden, él servía a empresas privadas, al Banco de Crédito, a Movistar, Odebrecht, ¿Ya ven? Toledo, igualito. Fujimori, también. Otro, ¿No se han fijado ustedes que también ¿Por qué te hacían eso? Porque querían abrir sus negocios a empresas privadas y, por ejemplo, abrieron como 50 universidades privadas. Pero recuerden, muchachos, ¿Qué habían puesto ellos en su universidad privada? Nada. La cosa es que ellos querían que tú, postulante, vayas a su universidad privada. Pero era fachada. Pero quería que tú pagues la pensión, porque así el dueño gana dinero. Entonces, miren la jugada, por un lado, abandonan a San Marcos, abandonan a la cantuta y le hacen mala fama. que son huelguistas, que son políticos, que hay terrorismo. No vayas, te dicen, ¿no? Y muchos le creyeron. Lo cual era falso, pero le creyeron, pues. Y se matricularon en TeleSup, UNIT. en así, alas, garcilazo, pero no te daban nada. A veces no tenían ni siquiera un buen baño, unas buenas aulas, ni laboratorio. Y el cartón no sirve. ¿Ven? Eso fue neoliberalismo, ¿ves, muchachos? ¿Ya ven? Y no han visto que hasta ahora ellos quieren reabrir su universidad a fraude. Por eso hay que estar alertas. Ahora, los jóvenes que entraron ahí, sí, pues, es una pena. Saquen su cuenta. 10.000 jóvenes ahí, a ver, pagando 300 soles al mes. Saquen su cuenta. 3 millones nomás al mes. En un año, 30 millones de soles. Eso querían los empresarios privados, ¿ves? Por eso ellos quieren neoliberalismo. Porque si la Cantuta, si San Marcos, la Villarreal, crecen más y son buenas, la gente va a ir para allá, ¿sí o no? ¿No es cierto? Como tiene que ser. Y si ellos quieren hacer su universidad privada, que la hagan. Pero que la hagan bien, ¿sí o no? ¿Vieron Católica? ¿Cuánto te cobra de pensión? 2.000 soles, 3.000 soles al mes. Cayetano. Miren la UPC. La UPC sí creció bien. Sí creció bien, con buen equipo, buenos profesores, pero también te cobra bien. Entonces, la otra era barata, pero no te dan nada. Es como que te vendan carne, te dicen que es churrasco, pero es carne de perro que han agarrado por ahí a la vuelta. ¿No? ¿Eh? Ahí tiene, miren, ¿Quién es el autor de este neoliberalismo? Von Hayek. Y tiene su libro, Camino a la Servidumbre. Miren, ahí está. cuidado, ese es un elemento y eso está pasando también en Chile, por eso que la gente se hartó de eso. También ha pasado pues en Colombia, la gente también está harta. y recuerden que en Chile no solamente es con educación. ¿Vieron noticias? El seguro es de privado, de empresa privada. Entonces, ellos están pagando fuerte pago de pensión a un organismo privado y después no le da una buena pensión. se hartaron los chilenos. ¿Han visto? Ah, ya. Pregunta Gabriela si para reabrir esas universidades fraude necesitan sobornar al presidente Castillo o lo pueden hacer independientemente de él. Bueno, como ustedes están viendo lo pueden hacer en el Congreso pues. Claro, ¿no han visto que están ya preparando una ley ellos? Cuidado, muchachos. Porque ellos ya tienen una ley en el Congreso ya. Ahora, la van a lanzar. Ahora, vamos a ver ahí qué hace Pedro Castillo. Por ejemplo, Pedro Castillo puede decir no estoy de acuerdo no la firmo. ¿Qué hace el Congreso? ¿No? Vamos a ver qué haría. ¿Eh? Pero ahí vamos a ver sí o no quiénes son los que de verdad quieren una buena educación o quieren que se haga fraude. Ahí vamos a verlos. ¿Eh? Ustedes tienen que estar atentos porque ustedes son postulantes con muchachos. Hablen con su mamá, con su papá. ¿Eh? Explíquenle todo eso porque a veces la mamá te dice hijito mejor te vas a la Telesub pues. Mira, más rápido postular a San Marcos te demoras tres años te dice, ¿no? Su examen es difícil te dice. Sí, hijito, anda a la Telesub pero tú dile pues mami, ese es fraude y son neoliberales que solamente quieren que yo pague pensión y nada más pero no me dan un buen servicio educativo. ¿Ven? Conversen con ellos sobre todo esto. Explíquenle para que también estén al tanto. Vamos a ver qué pasa pero el Congreso tiene ya una ley para lanzarla. Atención muchachos. Sí. ¿Ven? Hay que estar atentos qué sucede en nuestro país. ¿No? Sería terrible. Es como que, repito, es como que alguien te vende un panetón con gusanos y encima se molesta porque lo denunciamos. ¿No? Ese debe ser sinvergüenza. O sea que uno lo denuncia y él se molesta. ¿No? Como si él tiene derecho para vender cualquier cosa. No, señores. ¿Ven? Sí o no. David. Sí, conversa. Usa argumentos. Dice Gabriela. Porque dicen que no vacan a Castillo aún porque justamente el Congreso, dueño de esas universidades, están otorgando votos a favor de la no vacancia a cambio de darles favores para sus universidades y empresas. Uh, sería terrible, pues, ¿no? Claro, sería terrible que con tal de que ya no me vaques pero abres tu universidad fraude. Pucha, que sería terrible, ¿no? ¿Está bien? Una tremenda, ¿no? Un amarre entre los dos. Fíjense, qué canallos. Pero hay que estar alertas. Ahora, si se reabre, ustedes tienen que ser bien sigilosos, pues, muchachos. ¿No es cierto? No pueden ir así ya nomás a cualquier par. Chequen bien. Claro, chequen bien. Cuando, si tú quieres ir allá, tú pregúntales. ¿Tienen laboratorio? A ver sus profesores. ¿Tienen grado? A ver instalaciones. ¿Puedo entrar a ver o no? Y si te dicen, no, que mira, no, pues, usted, me está engañando, señor. Sean vigilantes, muchachos. Es como cuando vas a comprar tu, tu juguete de Navidad. Revisa bien. ¿No es cierto? Revisa bien. Claro, si Castillo se amarra con esos empresarios de Universidad de Fraude, puede tener ya poder, porque, ¿se acuerdan? Castillo no tenía ni a la Fuerza Armada, ni a los medios, ni al Congreso, no tenía nada. Ahora, si se amarra con ellos, ya tiene al Congreso. Pero, eso sería, pues, una traición, ¿no es cierto? Sería una traición, un engaño tremendo, ¿no? Que haría Castillo. Así. Vamos a ver también cómo va. Porque su mismo partido también está molesto con él. ¿No es cierto? Vamos a ver, ¿no? Pero siempre hay que estar vigilantes, ¿no? Bien. bien, vamos con antecedentes, miren. ¿Por qué los neoliberales hacen esto? ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo este problema del petróleo? lo revisamos hace dos semanas, ¿se acuerdan? Los europeos estaban sin gasolina. Eso les dolió fuerte, pues. Y prácticamente ellos han jurado no volver a sufrir así. entonces ahora se han vuelto agresivos por eso. Los neoliberales, acuérdense, son agresivos. Miren a Bolsonaro, él también es neoliberal. Ven a Fujimori en el Perú, toda la familia Fujimori son agresivos. Ven también el caso de Duque en Colombia. Son agresivos porque quieren hacer eso de una vez ya, pues, para su ganancia, ¿no? Son como como nazis, acuérdense. Donald Trump también, ¿ya ven? O sea, se vuelven como nazis, se fascistizan. ¿Ven? En Chile, Pinochet fue el que empezó con el neoliberalismo y se acuerdan que el candidato que ha perdido esta última semana es un hincha de Pinochet que fue también así con dictadura apoyada. Y miren en Estados Unidos Ronald Reagan, ¿se acuerdan Ronald Reagan? Él fue el que apoyó a Joséín con dinero para que mate iraníes. ¿Ven? Son agresivos. Ajá. Cast, ¿no? El de Chile. Es un pinochetista. Son neoliberales y agresivos. O sea, ellos no son demócratas en que te dicen oye, mira, este, vamos a ver quién gana, No, ellos son agresivos. Ellos quieren entrar como sea. ¿Eh? Cuidado, muchachos. Por eso que en todo el mundo ahorita hay varios grupos así. Se les llama una derecha más o menos fascistoide en varios países del mundo. Hungría, en España el grupo Vox. ¿Eh? Cuidado con eso. Eso no va a ser nada agradable. ¿Se imaginan que en varios países del mundo haya gobiernos así? Eso va a ser terrible. Tengan cuidado, muchachos, porque ustedes son los que van a estar viviendo, ¿no? Cuando deberían vivir chévere, sí o no. Y en América Latina ¿Eh? Se reunieron en Washington para cumplir con este neoliberalismo y le llaman el consenso de Washington. Fíjense. ¿Eh? Por eso, alertas. Ajá. ¿Vieron también en Estados Unidos con Donald Trump? Perdió las elecciones y él también comenzó a decir que le han hecho fraude, que le han engañado, mentiroso. O sea, ellos quieren gobernar como sea. Y hubo gente que se metió al parlamento de Estados Unidos, lo vieron a principios de este año. ¿Eh? Son agresivos, como les digo. Violentos. En el Perú, recordemos, esto empezó con Fujimori. Por eso es que hay muchos empresarios que lo aman, pues, porque hicieron un negocio con él. Claro, que no les extrañe. Ahora, terriblemente, Vargas y Ozan han visto, también está con los neoliberales. Y él se mueve en el mundo haciendo campaña, ¿sí? Una pena, ¿no? Premio Nobel, un tipo que conoce, pero prefiere el billete, no es. ¿Eh? Ese es el problema, ¿no? Esa es una de las cosas que está pasando en este mundo. miren, ¿y qué, qué, qué origina eso? Que las grandes empresas con mucho capital salen, pues, enriqueciéndose. Se enriquecen tremendamente. Inclusive, en esta pandemia se han enriquecido más. Miren lo que dice, se flexibiliza las relaciones laborales. ¿Qué significa eso? Que al trabajador lo pueden despedir en cualquier momento. Que ya no quieren darle un buen sueldo. Exacto, Esther. ¿Ve? Eso lo vimos en el gobierno de Fujimori. Exacto. ¿Ve? O sea, es más fácil despedir a un trabajador. Es más fácil que le pagues bajo salario. ¿Por qué? Porque el Estado te da leyes para que puedas hacer eso. ¿Pero por qué? Porque el que dirige el Estado es de una empresa privada, pues. ¿Ve? Entonces, ellos hacen lo que les conviene a ellos. Pero a veces la gente no se fija en eso, pues. ¿No? ¿Ve? La gente no se fija cuando ve Hernández Soto, no se fija de qué lado está. No se fija si es neoliberal o no. Cuando ve a López tampoco, no se fija. Mucha gente solamente seguía de la ropa, ¿no? De que si sonríe o no sonríe. De que es cachetón, ¿no? O sea, no sabe, pues, ¿no? No tiene idea de qué es esto. Y recuerden, también eso ha pasado en otros países. Por eso que hay privatizaciones. ¿No? Sí, claro. Pero como vemos, Castillo ni siquiera tiene idea de qué es lo que pasa. ¿No? Y como vemos, los grupos de López, los grupos fulgumoristas, ya se lo han querido bajar. ¿No? Y ahora, si, si como ya estamos viendo, Castillo se amarra con ellos, entonces, va a seguir el neoliberalismo, pues. Va a seguir. O sea, en el fondo, el hombre o la mujer que esté de presidente no es lo que cuenta. Han visto. si, ¿no? ¿Qué postura tiene? ¿Qué lado está? ¿Ve? ¿Con qué sector? ¿Vieron? No es solamente una persona, pues. Ahí fallamos. ¿No? ¿Sí o no? No es una persona. Esas personas son como, como rostros de un grupo. ¿Ve? Que tiene el poder en sus manos. ¿Ve? Hasta el momento, lo que han estado haciendo ellos es chancar a Castillo y si Castillo los acepta y se amarra con ellos, seguirá el neoliberalismo. ¿Ve? Así. ¿Vieron? Ahora, miren. ¿Qué es lo que también pasa? Siguen con la reducción del gasto. Por eso tengan cuidado, pues, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en Argentina también, ¿qué ha estado pasando? Acuérdense, también en Argentina, en Brasil, mucha gente ya no aguanta, ¿no? Porque son trabajadores y son despedidos y son despedidos o cada vez tienen menos oportunidad porque la universidad del estado que era donde podían ingresar, pues, tiene menos cosas porque no recibía dinero, presupuesto de ese estado neoliberal. ¿Eh? Entonces, ¿han visto? Eso es lo que hay, pues, el libre mercado. ¿Ven? han visto cómo también se está mencionando que que hay una empresa que hizo negocios con Alan García, con Toledo, es una empresa antigua y que también ahora ha hecho negocio con Castillo porque se han reunido, dice, ¿no? Para hacerle el transporte de petróleo. Pero lo lo hacen hace años y y y se han hecho negocio con Castillo continúa el sistema. Así es. Continúa. ¿No? Por eso les digo no hay que pensar de que una persona que está de presidente puede ordenar, disponer, no, 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 no. Es un grupo. ¿Sí o no? Y ese grupo juega varias cartas y si no le sale la carta pues la cambia la carta pues ya ves ese es lo que sucede ¿no? Miren y por eso que los organismos mundiales ¿qué dicen? Pobreza en el mundo. ¿Eh? Y se acuerdan también hemos mencionado que la ONU le dijo a los grandes millonarios del planeta dame el 2% de tu dinero para evitar la pobreza mundial. No quisieron. ¿Eh? No quisieron. Solo le pidieron el 2%. Entonces vamos a ver cómo va este este circuito comercial comercial en el mundo ¿no? Claro Adriano pero eso de que muéstrame el plan ¿qué plan? ¿no? Eso fácilmente él mismo puede hacerlo inclusive ¿no? ¿Sí o no? Él mismo puede hacerlo. Bueno tampoco tiene digamos tampoco es que porque se le pide el 2% ya él va a ser pues un pobre ¿no? Imagínese. son multimillonarios ¿no? Y no es que son millonarios porque trabajan bastante acuérdense. Son multimillonarios porque justamente ya ve en varios países del planeta al hacer este neoliberalismo al pagarle bajos salarios a los trabajadores ellos acumulan más pues o sea no es que es millonario porque él está ahorrando no no es por ahorrar ¿ven lo que pasa? Si se hace neoliberalismo en varios países 20 países 50 países ahí sacas una millonada por eso ¿no es cierto? ¿ven? entonces hay una especie de de cierta responsabilidad por supuesto ¿no? El error viene cuando pensamos de que son millonarios porque ahorran no no hay nada de ahorro eso ¿no? ahora ¿ven? el mundo está conectado bajo este neoliberalismo y como está conectado no solamente por las redes sociales Facebook Twitter el cable por las inversiones sino que también está conectado por las ventas ¿no? de mercadería ¿eh? entonces es sumamente fácil ahora la conexión han visto usando redes electrónicas así es entonces es un mundo globalizado pero se han fijado que se globaliza el negocio pero no se globaliza el cuidado del ambiente y ustedes vieron a Greta la chiquilla Greta que acusa a que esos gobernantes son conscientes de lo que pasa pero no quieren cambiarlo ¿ven? Yomara pregunta ¿la reducción de aranceles no hace que el Estado pierda? sí pues claro cuando se reducen aranceles el Estado pierde ya no gana pero ¿por qué hacen eso? porque favorece a la empresa privada que puede vender y ya no paga impuestos ¿eh? entonces se mueven así ¿no? te pueden vender por eso un unos relojes unos zapatos ¿no es cierto? en 180 países y ya no pagan impuestos entonces otra vez los Estados ya no tienen ganancia y no van a poder tampoco gastar porque no tienen ¿eh? pero la empresa privada sí sale beneficiada entonces ese es lo que está ocurriendo ¿no? es un mundo globalizado pero ¿en qué sistema? sistema neoliberal ahora si ustedes se acuerdan antes de la pandemia 2019 hubo una pelea entre Estados Unidos y China estaba Donald Trump ¿se acuerdan? y Donald Trump hizo subir los aranceles a la mercadería china celular automóviles por ejemplo ¿ya ven? o sea ellos son bien bandidos ellos no quieren que tú peruano le cobres aranceles pero ellos si le cobran ¿no? al de China a Huawei ¿ya ven? ¿qué dices Perla? ¿vieron la jugada? o sea ellos son hipócritas ¿no? ellos te dicen no que el estado no debe cobrar aranceles pero ellos si le cobran a China porque no quieren que el producto chino entre a Estados Unidos ¿ven? ¿en qué quedamos? es como que no es como que como que alguien te diga que que la ivermectina es mala pero él si toma ¿no? o te dice la vacuna no sirve pero él se vacuna entonces esa es hipocresía pues ¿no es cierto? pero ya ven cuidado ¿no? eso es lo que tenemos que ver ¿ya ven? o sea ni siquiera son sinceros siempre están viendo su conveniencia nomás pero ¿cómo te la gritan? ¿no? ¿cómo te la dicen y si tú te dejas te la hacen pues ¿eh? si tú no investigas si tú no polemizas te la hacen perdiste ¿eh? es un mundo de bloques la APEC Unión Europea el NAFTA han visto que hace poco se reunió México Estados Unidos y Canadá y le dijeron a México mira qué feo eso ¿no? ¿vieron eso? ¿no? a México le dijeron oye López Obrador de México los centroamericanos quieren entrar a Estados Unidos pero primero tienen que pasar por México tu país si tú los dejas pasar no te permito que vendas tus artículos acá en Nueva York ¿quieres vender? y México dijo sí por favor quiero vender pues no entonces no dejes pasar a los centroamericanos ya 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 húchase la hicieron mira ¿no? ¿se acuerdan que se acuerdan que México entra bastante a Estados Unidos migrantes ¿se acuerdan que Donald Trump decía que los mexicanos eran pues delincuentes ¿no? y ¿se acuerdan que México decía nos están insultando no puede ser lo que pasa es que Donald Trump es anti-inmigrante y miren ahora México también se puso anti-inmigrante con tal de que le dejen vender sus productos en Nueva York en Los Ángeles fíjense ¿ven? ¿qué les parece? ¿qué les parece? David dice decepción sí pues como es débil ¿ven? entonces cayó y perdió sí Yomara Yomara dice están prácticamente amenazados recuerden el mapa ¿no? si los centroamericanos se van a pie primero tienen que entrar a México y después entran a Estados Unidos ¿no es cierto? y después podrían entrar a Canadá pero a México lo están usando como barrera miren al final México es un muro ¿han visto? tanto que hablaban del muro México se ha vuelto un muro pero no de ladrillo ¿no? cemento ¿ya ven? ¿qué tal no? por eso también les he dicho y hay que insistir ¿eh? tenemos que estar preocupados por lo que pasa en los demás países porque si no esa gente entra a tu país y te desequilibra tu economía y tu economía que es tan pequeña ¿no? te la desequilibra peor pues ¿sí o no? ¿ya ven? un millón de venezolanos en el Perú ¿pero en dónde van a trabajar? si ni siquiera hay chamba para peruanos entonces ¿qué ocurre? delincuencia ¿eh? ¿ven lo que sucede? ¿no? ¿por qué por qué en el mapa Perú está azul? ah es que son miembros de una comunidad andina ¿no? con Bolivia con Colombia y Chile por ejemplo son también una agrupación que hace comercio libre entre Colombia Perú Chile ¿no? después Uruguay ¿se acuerdan? ¿no es cierto? también hace Mercosur ¿no? son agrupaciones que se han ido formando en estos últimos años y donde están buscando vender y tener facilidades para ese comercio ¿no? pero recuerden por ejemplo nuestro país ¿de qué sirve que estemos en un bloque de tipo así económico de libre mercado si no producimos muchas cosas para vender ¿eh? es como que tú abras un hipermercado ¿no es cierto? grandazo y solamente vendes pan ¿sí? está loco pues tremenda tienda y solo en un rincón vendes pan eso es absurdo ¿eh? o sea ¿qué hace Perú que se mete en libre mercado con China con Estados Unidos ¿no? claro si solamente le vendemos cositas pequeñas en cambio ellos sí nos venden pues de todo ¿eh? fabriquemos por eso hagamos más producción tenemos para hacer con los peces hemos dicho tantas veces muchas cosas harina aceites tenemos para hacer pues hasta ventas de peces decorativos para acuarios tenemos para hacer uso de plantas y hacer harinas ¿cuántas cosas hay para hacer pero se requiere pues impulsar mover invertir se requiere educación ¿no es cierto? biólogos ingenieros no universidad de fraude ¿eh? exacto David peor todavía ¿no? viene alguien y se compra nuestra empresa y entonces uno prácticamente camina en el Perú pero las cosas son para otros el aeropuerto por ejemplo el famoso aeropuerto está a cargo de una empresa extranjera ¿eh? así hay minas igualito entonces no somos nosotros los que estamos aprovechando turismo tampoco pues ¿no? ¿eh? por lo menos turismo acuérdense ¿no? porque el turismo no tienes que invertir en en mucha biología ¿no? ¿cierto? el turismo es cuidar bonito un lugar gente que sepa para que guíe en todo caso hoteles restaurantes pero tampoco pues entonces eso es terrible neoliberales pero paralizados no tiene chiste eso lo único que hacen no han visto es son importadores de cositas ¿no? ¿no han visto? eso es lo que hay en el Perú gente que tiene su empresa para importar algo extranjero y lo vende acá cositas así nomás ¿no? frasquitos ni siquiera son pues grandes cosas tampoco y ahí no pasa pero seamos conscientes pues ya ven ¿no? así pero cuidado muchachos dejas pasar y hay conflictos ¿eh? si hay mucha gente insatisfecha si hay mucha gente excluida inclusive gente que ha hecho su empresa pero si sale excluida le revienta se pone violento ¿eh? delinque entonces montón de conflictos en el planeta no han visto que hay muchos grupos que quieren separarse del país donde vive los catalanes quieren separarse de España los chechenios quieren separarse también pues ¿no? de Ucrania Kosovo ¿eh? quiso separarse de Yugolavia los kurdos de Irak ¿eh? así están en todas partes del mundo ¿por qué? porque ya están hartos de que no hagan una medida de gobierno que cuente con ellos entonces una alternativa ¿cuál es? separarse en el Perú también ¿no? Yómara ¿tú qué has visto? areguipeños ¿qué te dicen? ¿quieren separarse? ¿has visto gente en la selva? ¿has escuchado? ¿ven? claro también va a haber así en el Perú ¿por qué? porque porque dicen pues si si el gobierno no me hace caso si no me atiende entonces yo me hago un país aparte pues yo veré cómo me gobierno de repente no tiene los medios pero sueña con con esa posibilidad y se mata claro en el Perú no llegan a eso pero sí lo hemos visto en la ex Yugoslavia en Turquía en Turquía eso sí se ve en España ¿se acuerdan el grupo ETA? ¿eh? acuérdense busquen ahí en internet el grupo ETA esa gente de era gente en España que hacía actos de terror atentados tremendos el IRA es otro grupo ¿eh? el ISIS fíjense cuántos ¿eh? los que ya también revisamos del Medio Oriente Hezbollah OLP ¿eh? ¿cuántas? en muchas partes así ¿eh? y una pena porque comienzan a matarse el otro va le responde ¿no? ¿eh? se masacran la gente huye no hay agua bombardean los niños sufren se quedan huérfanos ¿ven este esta situación? está bien complicada miren los checheños dominados dominados por Rusia hay que tener cuidado muchachos Putin de Rusia quiere hacer crecer a su país a la fuerza pero para eso necesita dominar territorios para controlar por ejemplo gas para controlar también una salida al mar Caspio o al mar negro ¿ven? o a veces para controlar un conducto que lleva petróleo que lleva gas entonces por eso que Rusia ya ha hecho estas cosas ha atacado a checheños y amenaza a Ucrania en estos días se está amenazando a Ucrania repito que los mismos periódicos de Rusia están diciendo eso que va a haber una guerra que van a invadir a Ucrania ¿eh? recuerden también que Rusia vende petróleo a Europa y quiere seguir vendiéndolo para ganar dinero pero necesita también ¿sabes? que cuando venda no le estén cobrando impuestos ¿han visto? o sea los neoliberales son bien sinvergüenzas quieren ganar pero no quieren gastar no pues ¿dónde quedó eso de de que son inversionistas? ¿dónde quedó eso de que son riesgos? no quieren ya quieren ganar pero sin gastar no no y eso los vuelve así sedientos de violencia pues como galgos que babean por morder ¿no? cuidado muchachos está bien que haga su empresa pero que cumpla que pague bien ¿no es cierto? ¿eh? ¿se acuerdan los nazis? los dijimos con mucha precisión ellos son casos bien terribles ¿no? agarrar gente y hacerlos trabajar como esclavos no pagarles nada de salario invadir países para robarles el petróleo y las instalaciones y no gastar ¿eh? así pero ¿cómo lo hicieron? con violencia ¿eh? esa postura es bien terrible y no es que ellos quieren que todos hagan empresa no él nomás quiere hacer empresa para que pueda ganar ¿acaso le apoya al bodeguero? ¿acaso le apoya a la señora que vende ceviche en la calle? no no apoya nada ¿eh? porque no quiere rivales entonces miren cuánta guerra en muchos países los kurdos los kurdos son un grupo étnico en en Turquía están un poco en Turquía y en Irak entonces ahí en el norte de Irak hay unas montañas armenia acuérdense donde nacen justamente los ríos Éufrates y Tigris ¿se acuerdan? de la clásica Mesopotamia ahí están viviendo los kurdos es como nuestra gente Shipivos o nuestros Aguajun Boras Ashánicas Arambou son grupos étnicos entonces ellos ya no quieren cumplir con la política del país en el cual viven prefieren guiarse de su grupo étnico ¿eh? entonces se le llama separatista o también se le llama guerras étnicas ¿pero por qué? porque están sufriendo mucho abandono pues recuerden que Hussein mandó matar a varios kurdos varios millones de kurdos con gas arma química entonces o emigran o se vuelven violentos pero en los dos casos va a haber problemas por eso cuidado muchachos ¿de qué viene ¿no? tanta violencia y problema hay alguien que los violenta económicamente los violentan psicológicamente y luego estalla la violencia militarmente ¿no? miren el caso Yugoslavia ¿se acuerdan? primero estuvo controlado por la Unión Soviética en los años cincuenta pero se zafaron se zafaron de los soviéticos y lograron hacer un gobierno aparte con Tito Josip Prostito durante un tiempo estuvieron más o menos ahí integrados porque son también diferentes grupos étnicos hay serbios hay bosnios hay eslovenios ajá recuerden los grupos étnicos están en todas partes en todo el mundo claro nosotros no sabríamos distinguir un serbio de un bosnio ellos sí pues ellos te ven te escuchan el idioma te detectan más bien nosotros podemos detectar ¿no es cierto? a un quechua un amazónico shipibo ¿ven? así es pero hay en varias partes entonces en Yugolavia hubo una carnicería una masacre ¿pero qué pasaba? murió Josip Brostito y había un grupo de serbios con Miloševi que querían centralizar a todos los demás pero donde ellos los serbios iban a tener más ventajas entonces los otros bosnio eslovenio montenegrinos dijeron no pues señor yo también quiero tener acceso beneficios no no para ti no total Miloševi se puso violento y si tú no estabas de acuerdo con él te votaba del país pero ¿cómo te votaba? no crean que te va a decir por favor retírese no invadían tu pueblo tanques aviones te disparaban así lárguense de acá y claro mucha gente se se escapaba pero también hubo gente que la va a pelear total una carnicería en Yugoslavia miren ahí está miren ahí está en color ¿no? ya ven hay sectores miren hay sectores y cada uno tiene su lengua claro es como acá en Perú el shipibo tiene su lengua el aymara tiene otro idioma el Bora tiene otro acuérdense Perú tiene 47 lenguas ¿eh? allá también ¿no han visto a los catalanes de España? también tienen su propio idioma ¿sí o no? y lo usan claro el idioma se vuelve un instrumento para estos pueblos es como decir tú no hablas mi idioma no eres de mi grupo étnico no quiero verte no te me acerques eso es lo que sucede ¿no? o también tienen religiones distintas por ejemplo un un bosnio mayormente es católico y un serbio es cristiano ortodoxo de la época se acuerdan de bizantinos entonces tienen elementos culturales distintos y cada grupo lo va a utilizar para distinguirse del otro pero comienzan a enfrentarse y matarse ya no se articulan ya no se integran sino más bien buscan separarse miren ahí lo tienen este es Milosevic ese tipo aplicó una feroz dictadura y él decía ¿no? todos van a mantenerse en mi gobierno pero muchos no querían porque el gobierno de Milosevic es centralista y los demás iban a estar como excluidos miembros de Yugoslavia pero excluidos entonces hubo repito una guerra tremenda o si no te mandaba a bombardear y te botaba del territorio y a eso le llamaron limpieza étnica miren eso limpieza étnica tremenda años así bombardeo destrucción la OTAN envió tropas buscaban detener eso fue en los noventas miren Bosnia Herzegovina Kosov al final se partió así como la Unión Soviética algo parecido acá en eso Serbia un país Eslovenia un país así es pero Kosovo no pudo no la dejaron miren y hubo un intento con otra guerra pero no pudieron fíjense ¿no? ¿han visto? esto es gravísimo ¿ah? ¿ven? a ver una lupa una lupa para ver bien esta esta gente miren los pobrecitos ¿ah? miren eso ¿ven? parecía época de campos de concentración de los nazis o sea te tienen abandonado te tienen pues ¿no? como explotado no vives bien miren ¿ah? como hay ¿no? ¿ven? fíjense ¿dónde quedó el progreso? ¿dónde quedó eso de de que el mundo está mejorando? ¿qué tan cierto era eso? estábamos entrando al siglo veintiuno pero miren de qué manera Gabriela dice hueso y pellejo miren cómo los han tenido uno pensaba que ya con lo que pasó en Alemania nazi ya nunca más no crean ¿ve? o sea puede volver una vez más como ya ustedes lo han dicho ¿no? si no sabes tu historia vas a meterte en problemas otra vez ¿no? cierto Esther pregunta ¿qué cultura son? ya ellos son de los bosnios jersegovinos en la ex Yugoslavia el gobierno de Milushevik que está al costado maltrató así esta gente o sea te te obligaba y te decía acepta mi gobierno cumple con lo que hago a no quieres cumplir entonces no tendrás pues acceso a comida a trabajos no te quieres ir entonces no va a haber comida para ti ¿eh? te cerraba todas las puertas miren tremenda exacto Serbia es una parte de Yugoslavia pero quería dominar a los demás y eso generó fuerte guerra ajá Eric dice se podría decir que la limpieza étnica son para los que siguen con la idea de independizarse sí si tú querías separarte si tú querías criticar al gobierno centralista de Milosevic te hacían limpieza ética ¿ves? exacto Yugoslavia se desintegró claro Gabriela se ha acordado de que Serbia es el lugar donde se originó la primera guerra mundial exacto ahí fue ¿se acuerdan? ya ve Gabriela se ha acordado Gabriela ¿no? está conectando la historia miren de varios momentos ¿no? uno 1914 ¿se acuerdan? Serbia era un reino y que formó a la mano negra sí mató ¿se acuerdan? al archiduque y encendió la primera guerra mundial cuando acabó esa guerra ¿se acuerdan? las potencias juntaron a los serbios bosnios jersegovino Montenegro y fabricaron el país Yugoslavia pues o sea el mismo origen de ese país Yugoslavia era una forma agresiva no fue tomando en cuenta a los mismos habitantes entonces prácticamente ellos nunca han querido estar juntos como país y reventaron en esa guerra y se desintegraron ¿eh? ahora vayamos a ver el mapa miren veamos el mapa veamos el mapa con esta lupa ahí está miren miren acá en el norte en azul está eslovenia miren en amarillo mostaza croacia ¿eh? miren en verde está bosnia jersegovina y la famosa ciudad de sarajevo donde ahí mataron al archiduque ¿se acuerdan? que destapó la primera guerra mundial ahora miren en color rosado fucsia serbia ese sector es el que quería dominar a todos los demás ¿no? sí quería dominar a todos los demás ahora miren miren también en morado macedonia ¿eh? macedonia así es ahora se hizo la guerra ¿no? y se desintegraron por eso ahora hay un país croacia ahora hay un país eslovenia sí tiene su selección de fútbol inclusive así es muchachos ¿eh? se ha partido ¿no? bueno Serbia logró mantener a Montenegro pero miren también a quien controló Kosovo ¿lo ven ahí? estoy señalando con la manito ¿eh? Kosovo no pudo separarse aún está bajo el mando de Serbia pero no pierden las esperanzas perdieron esa guerra pero continúan con ese afán miren eso ¿ven muchachos? ¿cómo hay ese desprecio por los demás? ¿qué tal falta de empatía ¿no? ¿cómo el afán de riqueza el afán de poder político los lleva a algunos a volverse tan violentos agresivos que hacen sufrir a la gente ¿no? ¿no? exacto y cuidado porque si en ese sitio estalló la primera guerra mundial por eso mucha gente también decía ¿y si ahora genera una tercera guerra mundial? pero para que eso ocurra no olviden las potencias tienen que interesarse en esta zona ¿no es cierto? en la primera guerra ¿se acuerdan? se interesaron Rusia Inglaterra Alemania ahora no hay mucho de eso tal vez por eso no sea factor para originar una tercera guerra mundial pero miren eso ¿qué opinan muchachos? ese es el el mundo actual pues ya ven hay que estar preparados y también ¿saben por qué? porque si la gente viaja tengan cuidado a donde viajan pues ¿no? a veces hay gente que solamente piensa en irse del Perú ¿han visto? porque dice pucha acá no encuentro empleo acá estamos mal hoy otro país pero fíjate bien a donde pues también chequea infórmate ¿no? ¿cómo están? ¿tienen una buena economía? ¿pueden aceptar o o están restringiendo el ingreso de inmigrantes? ¿te dan la visa o no te dan la visa? y ahora por pandemia muchos de los europeos se están cerrando el mismo Estados Unidos también así nomás no no permite que entre ¿eh? pero a veces también hay peruanos que quieren irse ¿no? cuidado muchachos chequen bien exacto Gabriela dice pues ¿no? en esa zona de Serbia se metieron los de la triple alianza y la triple sí sí ha sido bien terrible pero atención ¿saben qué le pasó a Milochevi? lo agarraron sí lo agarraron y le han hecho juicio por supuesto ¿ven? o sea tampoco vas a estar permitiendo pues que que hagan delitos que son violación a los derechos humanos exacto ¿eh? esa es violación a derechos humanos acuérdense que los derechos humanos es parte de una legislación del mundo entero eso eso sí está globalizado hace falta globalizar cosas que permitan una mejor vida a la gente porque se globaliza el negocio se globaliza McDonald's han visto pero no se globaliza la defensa el respeto a las personas cuidado miren intereses geopolíticos y radicalismo islámico sigue habiendo intereses por espacios por territorios sigue habiendo eso y también han notado los islámicos se han vuelto también grupos violentos entonces hay que tener cuidado ¿qué está pasando? miren potencias como Estados Unidos que invade Afganistán e Irak ¿se acuerdan? lo dijimos 20 años han estado los soldados norteamericanos en Afganistán 20 años y recién este año por orden de Joe Biden abandonaron Afganistán pero apenas se fueron los talibanes que son de ahí mismo asaltaron el poder y son también un grupo peligroso imagínense ¿no? salir de un problema para entrar a otro problema eso es grave ¿se acuerdan también lo de las torres gemelas? ¿buscaron? ¿averiguaron? ¿veriguaron? todo lo que hicieron para que así Estados Unidos pueda invadir porque estaba buscando un pretexto para invadir miren cuánto sufrimiento en tierras islámicas ¿eh? sí se autodestruyeron prácticamente ¿no? pero para ellos es un es 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 una es un un billete que después lo van a recuperar invadiendo el oriente sacando petróleo prestando y cobran sacando recursos es un negocio para ellos sí pues no les preocupó la muerte de los que estaban en los edificios tampoco la mayoría eran latinos trabajadores ¿ve? no les preocupa eso cuidado ¿qué tal no? ¿qué tal manera de llegar a ese ese desprecio ¿no? sí cuidado ¿no? ahora mucho cuidado que los islámicos también son otro problema ¿pero por qué están así? recordemos muchachos ya les he dicho usemos psicología sociología pueblos que sufren 30 40 50 años ¿ustedes creen que un pueblo que sufre así va a estar contento? no lamentablemente su respuesta ¿cuál es? emigra delinque quiere gobernar pero con violencia ¿ven? pero en todos los casos es malo ¿por qué? porque es producto de una situación también de maldad acuérdense ¿ustedes creen que ellos van a tener una ilusión de vivir chévere de de abrazarse no lo que quieren es gobernar desquitarse matar destruir pues pues lo que se vuelven también así o sea es una espiral un círculo vicioso se la agarran contra la mujer no quieren que estudie que trabaje dicen que alá ¿ve? usan también religión como lo usaron los medievales con el catolicismo como lo usaron los faraones con el dios Osiris ¿ve? una vez más usar religión como elemento de fanatismo para dominar personas que terrible ¿no? eso es lo que está en muchos de esos países sí Diego dice sus deidades no estarían muy contentas de sus actos sí pues pero una vez más ¿qué es lo que vemos? que las personas han visto usan a sus deidades para sus fechorías ¿no? lo hemos visto en toda la historia desde que apareció esto en el Neolítico ¿se acuerdan? por eso les digo lo hemos visto con Chavín con los Bari lo hemos visto también con Chimú lo hemos visto también con los medievales lo hemos visto también con los bárbaros los romanos los griegos una vez más también sí también estos islámicos usan su Alá su Corán para disculpar sus fechorías ¿ven? por lo tanto es una pena ¿no? pero se nota por la historia que usa a su religión por eso que cada grupo usa diferente religión ¿ven? el humano utiliza eso para sus fechorías ¿no? David dice eso está en los genes entonces bueno está en la trayectoria humana de la historia ¿se fijaron? pues acuérdense no es que los creyentes son tranquilos al contrario ¿no? vemos por la historia que los creyentes son bien agresivos sobre todo los que son bien fanáticos son los más violentos ¿eh? y nunca más bien los agresivos han sido ateos ¿ve? pero esa es una cosa que en el Perú inventan ¿no? uy que el ateo entonces va a ser agresivo va a ser este asesino no al contrario los ateos son tranquilos ¿ven? en toda la historia los que han sido asesinos han sido siempre bien fanáticos de religión que terrible ¿no? ¿ven? sí muchachos eso está eso está bien fuerte ¿no? miren conflictos y hechos resaltantes del siglo XIX siglo XXI tiene que ser está cruzado acá ¿no? está cruzado está cruzado no puede ser ¿por qué es esto? ¿no? no puede ser que vergüenza no pues a ver a ver vamos a vamos a vamos a marcarlo bien vamos a marcarlo bien pues ¿no? claro un ratito a ver un ratito a ver a ver no puede ser ¿qué es esto? ¿cómo va a ser así? ¿no? no pues claro esto es siglo XXI claro siglo XXI ¿cómo que siglo XIX no puede ser? ah ya a ver un ratito mientras vamos acomodando nuestro material su auxiliar les quiere dar también un informe gracias maestro muchas gracias a ver antes de que se vayan a retirar cuando es la un en punto algunos ya 12 y 50 ya se están retirando algunos así que voy a aprovechar en darles el informe jóvenes es lo que bueno me acaba de llegar con respecto a lo que es el reforzamiento chicos tenemos el último reforzamiento ya como pueden ahí apreciar es el noveno reforzamiento que va a estar disponible bueno está disponible desde ayer en el curso de biología álgebra y RM ya las semanas que se están considerando son las semanas 37 38 39 y 40 ya sabes que es de suma importancia también estar apoyándonos con estos materiales chicos así es que hay que entrar a revisar luego también se nos ha hecho llegar algunos puntos por ejemplo en el caso de trigonometría ya solamente van a poder apreciarlo hasta el sexto reforzamiento ya chicos solamente hasta el sexto reforzamiento por ahí han habido algunas implicaciones bueno ya por ello que solamente se va a disponer hasta el sexto reforzamiento en el caso del octavo reforzamiento de álgebra bueno debido a que se han estado reportando que hay minutos en las cuales se queda un poco congelada en el video no continúa bueno entonces no se va a considerar eso se va a retirar y solamente van a poder lo que es apreciar el pdf teórico ya chicos así es que solamente se va a poder visualizar el pdf teórico ya jóvenes así es que de todas maneras las disculpas del caso bueno a veces son cositas que suelen pasar no vamos a tratar también de corregir ello no es este es también nuestra autocrítica jóvenes no se va a mejorar en ello entonces es por eso que solamente se te está dando la indicación de que vas a poder contar con el pdf teórico y bueno en el caso de este noveno reforzamiento si se ha tomado todas las medidas del caso de que no haya ningún por ahí inconveniente para que puedas visualizar y acceder a ello ya chicos así es que ya pueden entrar a ver recuerden que tenemos hasta el 27 para poder apreciar todo lo que bueno nos queda ya recuerden que es solamente vamos a tener hasta el día 27 la posibilidad de poder acceder a la plataforma y descargar algún archivo por ahí que está pendiente ya chicos así es que ya saben cualquier duda cualquier consulta estoy por aquí por el chat ya entonces eso sería por ahora la indicación ya saben que el día lunes 27 es nuestro último día de clase por favor mañana es feriado así es que otra cosita más que me hayan estado consultando bueno alguna información adicional a lo que es el ciclo nuevo que es repaso no también los invito a que puedan ingresar a la página de la academia www.aduni.edu.pe y ahí van a poder apreciar la información ¿no? por ejemplo qué cursos van a hacer videos asincrónicos este por ejemplo no todos van a como el caso de trigonometría inglés literatura no sé todavía se van a estar manteniendo y bueno y otras cositas más adicionales ya jóvenes así es que eso sería en cuanto a lo que es nuestra última información con respecto a este año chicos ya a ver ahora sí voy a dejar de compartir ya así es que a ver si tienen alguna duda hay que aprovechar en hacerla todavía el maestro un ratito me pedí unos minutitos se han ido a los servicios a ver si tienen alguna duda alguna consulta aprovechen en hacerla jóvenes hay dos hay dos compañeritos del aula a los cuales les he escrito un mensajito por interno por favor si se pueden fijar y me pueden dar una respuesta chicos por favor ya a ver por favor ingresen para que puedan ver lo que les he escrito chicos de igual manera también la invitación por ahí si tienen hermanitos pequeños que quieren reforzar en el curso de matemática también vamos a tener nuestro ciclo escolar para estos niños bueno se podría decir adolescentes desde primer año estudiantes desde primer año segundo tercero cuarto y quinto bueno este ciclo si es netamente matemático ya el ciclo escolar es netamente matemático así es que si por ahí estás interesado tienes un hermanito un primito alguien que desee prepararse solamente en matemática tenemos nuestro ciclo escolar ya en el caso de a ver me preguntan acá verano claro para verano también tenemos también el ciclo verano para jóvenes que estén cursando cuarto quinto de secundaria hemos tenido también estudiantes de tercer año que estaban desde tercer año pero se preparan en lo que es el verano para el ciclo veranito y así regresan en cuarto y en quinto y ahí en quinto hacen su anual también el ciclo escolar es verano no el ciclo se llama para lo que son estudiantes de colegio se llama escolar ciclo escolar ya es muy diferente al ciclo verano el ciclo verano es para jóvenes ya que están en cuarto en quinto o hayan terminado el colegio ya y obviamente que en el ciclo verano es todos los cursos ya todos los cursos pero en el ciclo escolar solamente son cursos de matemática netamente matemática ya a ver ahorita te contesto Noemi por favor un ratito a ver Eric dice ah ya en ese caso Eric también son son este son para resolver y marcar pues no en el caso del ciclo repaso como ustedes han estado apreciando van a tener prácticas dirigidas quiere decir es así como ahorita como el maestro inicia su clase da unas cuantas este se podría decir por ahí algunos datitos algunas fechas para que recuerdes y empieza con el examen no la práctica ya dice chicos vamos a empezar con la práctica vamos a activar su práctica entonces el maestro vamos a activar la práctica y ustedes lo van a tener que dar acá en el instante ya nada que me voy a salir que es nada una vez que se termina la práctica el maestro va a proceder a reforzar las preguntas en las cuales ustedes por ahí han tenido no la dificultad para responder ya chicos en eso va a consistir ya les he dicho el ciclo repaso es full práctica jóvenes full práctica ya no va a haber teoría que te voy a hacer recordar desde un principio todo sino no es solamente ver en qué es lo que has fallado y ahí seguir reforzado ya jóvenes sí hijita Gabriela si quieres más información sobre el ciclo escolar exacto ingresas a la página de la academia César Vallejo www.academiacesarvallejo.edu.pe ya ahí está toda la información en lo que concierne al ciclo escolar recuerda que es de primero segundo tercero cuarto y quinto ya exacto sí Gabrielita es las prácticas del ciclo repaso va a ser en VIP va a ser así como estamos ahorita en el Zoom así va a ser así es que ahí te voy a estar chequeando también y obviamente en la tarde vas a tener tu simulacro de tres horas ya en la tarde va a ser tu simulacro de tres horas ya así es que muy bien si tienen exacto sí Eric el simulacro va a seguir siendo semanal ¿no? por ejemplo supongamos que sea todos los viernes o tal vez se mantenga como ahora no todos los miércoles ya todos los miércoles tu simulacro a partir de las tres de la tarde y la duración es de tres horas ¿ya chicos? muy bien muy bien está bien chicos pregúntenme siempre ustedes todos los que tengan dudas yo acá estoy presta para ayudarlos pero ya por el chat que ya le voy a dar pase al maestro ¿ya chicos? así es que nos vemos minutos antes para despedirnos por favor no se desconecten ya estoy por el chat gracias maestro gracias muy bien muchas gracias también al auxiliar y estábamos bueno hablando ahí de cómo está el asunto el asunto de el mundo si pues no y teníamos acá estábamos revisando estos materiales sobre cómo se encuentra la población mundial mucha pobreza miseria y teníamos bueno a ver ajá estábamos revisando este mundo neoliberal la globalización cómo genera para algunos una riqueza impresionante y para otros una pobreza tremenda recuerden que hay conexión entre una cosa y la otra ¿no? o sea no es que eh alguien está pobre porque bueno es su destino ¿no? las personas están conectadas una con otra y por eso si alguien es perjudicado otro es beneficiado eh vemos también cómo se ha originado mucho separatismo eh yugolabia y estábamos con los islámicos y el fanatismo ¿no? que es también otra de las problemáticas que ocurre en el mundo ¿no? así es claro eh ahora hay que tomar las cosas según el momento según cómo ocurre ¿no? así es justamente también hay que darnos cuenta cómo está el pensamiento en los últimos años decíamos conflictos en este siglo veintiuno miren atentado de las torres gemelas dos mil uno dos mil tres cómo Estados Unidos invadió Irak eh la guerra de Líbano dos mil seis miren y donde ahí también se han agarrado pues ¿no? una serie de de países ¿no? Esther pregunta ¿de dónde saca China materias primas? ajá bueno algunas materias primas las tiene en su territorio pero otros no ¿sabes dónde lo saca? de Sudamérica sí ya ven por ejemplo hay una empresa china en el Perú sacando hierro la famosa Shougan en Ica saca hierro pero también está en Bolivia sacando estaño también en Argentina sacando minerales y plata también en Venezuela ¿ya ven? entonces no es que eh sale del aire por eso les digo siempre hay conexión entre una cosa y otra pero antes ¿quién era el que sacaba todo eso? Estados Unidos o sea ahora no solamente Estados Unidos y China se pelean por ver quién vende más celulares o o Apple o Huawei no también la pelea es quién se mete en Sudamérica para extraer minerales litio cobre hierro peces es una nueva pelea la guerra de de Siria también ya 10 años pues ¿no? Suram en la parte también del África ¿ven muchachos? ahora ¿por qué algunas personas creen que esto puede ser el fin del mundo? porque siempre también tienen su idea de que se acaba todo pues ¿no? ya el demonio viene ¿no? pero es el humano el que hace todas estas cosas es la historia ¿no? la guerra de Siria no ha terminado al contrario todavía sigue en este 2021 ahí hay grupos como del ISIS después también Hezbolá también hay metidos europeos entonces miren la gente cómo sale ¿no? cómo tiene que escaparse miren a ver un poco de lupa 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 miren eso ¿te imaginas? es terrible ¿no? a ver este de acá miren eso llevando bebitos en medio de los escombros los bombazos ¿no? no tienen una vida tranquila por eso algunos se van a suicidar otros van a emigrar pero otros se van a volver políticos violentos que van a hacer atentados terribles ven en varias partes del planeta China por eso cuidado ven si China quiere volverse número uno no crean ustedes que que es porque ahorra ¿ves? les digo otra vez no es porque se pone a a a juntar sus ahorros uy y se volvió potencia no así no es ven si China quiere ser el número uno del planeta tiene que meterse en varios países Sudamérica África África sacar minerales sacar productos vender pero cuando eso eso empobrece pues a otros ¿eh? ya lo hizo Estados Unidos ya antes lo ha hecho Inglaterra y ahora China quiere hacerlo ¿qué tan comprometida esta China con hacer esto? ¿eh? ¿qué tanto afán tiene? eso hay que ver cuánto de ambición lo impulsa ¿no es cierto? así es el error es que nos han hecho creer también pues ¿no? que las potencias son porque uy son una raza especial o porque trabajan bien bonito ¿no? para volverse así una potencia mundial es porque empobrece a otros y se enriquece con lo que les quita ¿eh? ahora recuerden que China empezó con su revolución de Mao pero eran socialistas y se metieron en problemas hubo un montón de muertos con Deng Xiaoping que está aquí van a volverse bien capitalistas lo que pasa es que en China el que gobierna se llama partido comunista pero no es que hacen comunismo son capitalistas hay millonarios hay un famoso millonario chino ¿se acuerdan? Jack Ma es un chinito pequeñito ¿no? y que ha sido como perseguido ¿ven? el Estado ahí es el que impulsa pero les apoya a sus empresarios pero fabrican de todo acuérdense ¿no? China te hace plumones juguetes a pilas autos celulares ultrabook te hace ropa te hace aviones nada es espacial te hace camiones te hace de todo fíjense claro China también está haciendo pues eh un una economía de impulso lo que pasa es que como su Estado es el promotor esa parte no no es la que igual que los neoliberales pues ¿no? que no quieren un Estado eh grande ¿no? esa parte si China no la cumple pero si se mete en libre comercio eh vende en otros países compra también mercadería a nosotros nos compra pues minerales o prefiere ya venir y sacarlo ellos mismos claro ven miren eso miren ese puerto de Shanghai es un monstruo y por eso que China también contamina bastante porque hace bastante uso de eh minerales usa también bastantes eh gases de efecto invernadero mucho carbón mucho petróleo gasolina eh mira no solamente produce autos de marcas extranjeras claro sino que también produce marcas propias es más así como tiene su propio internet o su TikTok ¿no cierto? ven ellos son los que también generan bastante calentamiento global ahora miren esto la nueva ruta de la seda ¿eh? se acuerdan que antes había en el siglo 14 15 la ruta de la seda pero era de Europa y vendían en China ahora más bien China es el que vende en Europa miren miren cómo se mueve ¿eh? ¿eh? cómo atraviesa ¿no? fíjense muchos lugares del Asia en Irán Teherán Urugmi y después se va a Estambul y entra Moscú Venecia ¿ven? así se está moviendo y para si China vende bastante alguien vende menos ¿no es cierto? Estados Unidos alguien vende menos Rusia entonces ellos se ponen picones ¿y qué puede originar? una pelea a ver quién vende más quién saca más y ahí puede haber otra vez un peligro de guerra ¿ya ven? miren está invirtiendo fuerte en Europa está invirtiendo trenes carreteras para poder trasladar mercadería ¿ven? pero ¿y qué pasa cuando entra a Sudamérica? ¿ve? viene a sacar minerales pero ¿paga bien? ¿paga buen sueldo? ¿cómo están nuestros trabajadores en Ica trabajando para los chinos? a ver ¿ven? cuidado ahora antes de entrar a esta parte que es ¿no? filosófica antropológica a ver veamos este este videíto bueno a ver China y Argentina por ejemplo eso es un caso es un caso ¿no es cierto? porque puede haber otros casos más China con Bolivia China con Venezuela ¿no? China sí a ver veamos acá han estrechado relaciones económicas el comercio las inversiones directas la financiación de grandes obras y la asistencia crediticia del gigante asiático han ido creciendo con el tiempo pero ¿cuánto depende hoy de Argentina de China? cada vez más porque China hoy es el principal socio comercial de Argentina ya ha superado Brasil es uno de los dos más importantes inversores en Argentina y ahí estamos hablando de producción y puestos de empleo y es uno de los principales financiistas desde 2009 Argentina mantiene con China un swap de divisas un acuerdo que en la práctica significa para Argentina una línea de créditos sin costos hasta el momento en que el país necesita usarla en una coyuntura de bajas reservas Argentina renovó en agosto este acuerdo por tres años por el equivalente a unos 18.700 millones de dólares Argentina contabiliza este swap como parte de sus reservas internacionales hoy en nuestras reservas en el banco central más del 40% es un swap un crédito entre los bancos centrales a China no le representa absolutamente nada en términos económicos financieros lo que consigue China con esto es que paulatinamente su moneda sea demandada por el resto del mundo el acercamiento a China comenzó a forjarse en 2004 con la presidencia de Néstor Kirchner y se consolidó durante los dos mandatos de su esposa Cristina Fernández de Kirchner según las estadísticas oficiales argentinas en 2004 el intercambio comercial sumaba 4.029 millones de dólares para 2019 se había cuadruplicado y ascendió a 16.076 millones de dólares el año pasado presidente Xi Jinping y yo decidimos que esa alianza debía escalar en jerarquía y calidad y convertirse en una alianza estratégica integral esos 12 años de mandato estuvieron marcados por un crecimiento muy importante de la población porque Argentina encontraba en China un respaldo político y económico muy importante firmó muchos convenios hay por lo menos 54 acuerdos de vida y la relación maduró al punto de convertirse en una relación estratégica del tipo integral hay una presencia muy importante hoy COFCO la principal empresa alimenticia de China es la primera exportadora de granos de Argentina están presentes además dos compañías petroleras muy importantes el ICBC mayor banco comercial de China tiene un banco muy importante en la Argentina se ha abierto también el banco de China es decir hay una tendencia muy clara que insisto es en toda la región muy fuerte de incrementar el vínculo con China China proyecta aquí las obras más costosas fuera de su territorio como la construcción de represas hidroeléctricas en la Patagonia incluso estableció una estación de observación del espacio lejano sin embargo la relación bilateral no es igual para ambos países a China no le interesa a Argentina en particular me parece a mí le interesa básicamente hacerse de socios de largo plazo que sean proveedores de materias primas e insumos energéticos y que sean confiables es decir socios proveedores de productos de calidad de cosas que China necesita para convertir su crecimiento en desarrollo y no tener otro financiamiento hoy China es el principal socio comercial de Chile de Uruguay de Brasil o sea que hay una tendencia regional muy fuerte a tener una creciente relación comercial con China el presidente Alberto Fernández ha reafirmado la alianza con China en una reciente conversación que tuvo con su homólogo chino y planea visitarlo cuando la pandemia lo permita mientras tanto ambos países avanzan en un acuerdo para multiplicar la producción porcina en Argentina y abastecer a China de carne de cerdo un proyecto que como tantos otros que involucran al gigante asiático no está exento de controversias para CNN Iván Pérez Armenti Buenos Aires ¿Cómo la ven? Fundamental bueno ¿Cómo la ven? decisivo ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven eso? Está que se mete en varias partes así es pero recuerden por eso ¿No? es esto ya viene hace años escucharon en el video ¿No? así exacto Gabriela tú puedes buscar ahí actualidad o casos de hace 10 años 20 años 30 años ¿No? claro puedes revisar ahí y tiene buenos programas entrevistas hay podcasts o con video o con video así es ¿No? bien interesante todo eso porque ahí estás viendo con con videos lo que pasa de China Rusia Alemania y así inclusive hay reportajes que hacen ellos en CNN de tipo histórico sobre la calle del muro de Berlín ¿No? entonces como pueden ver hay ese tipo de de situación China está creciendo en estos últimos años pero ya ven para crecer no es que que se pone a ahorrar no muchachos no no es así para volverse una superpotencia ¿Ves? se mete en otros países le 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 saca sus recursos ajá ¿Ya ven? y quiere tener una postura geopolítica claro eso es lo que también decía uno de los entrevistados ¿No? no es que le interese Argentina sino la región es todo Sudamérica Brasil Venezuela en Perú también está Bolivia también ahora ¿Qué puede pasar después? ¿Eh? eso hay que ver ¿No? eh porque en China también son bien estrictos amenazan a Taiwán por ejemplo quiere quiere también tener armas y tiene armas ¿No? nucleares ¿Ya ven? es mucho más no es que ser superpotencia es trabajar bastante y ahorrar no señores por eso que recordemos la historia ¿Cómo lo hizo Inglaterra en el siglo XVIII? ¿Cómo lo hizo Estados Unidos en el siglo XX? ¿Qué quiere hacer China en este siglo XXI? bueno y acá tenemos un poco de la parte filosófica sociológica la postmodernidad ¿No? este es el un tipo de de pensamiento lo que pasa es que la postmodernidad es justamente esa desilusión en la ciencia esa desilusión en el capitalismo esa desilusión en el cristianismo y también es una desilusión en el marxismo ¿Por qué? porque todos ellos nos dijeron que nos iban a dar bienestar que nos iban a dar paz beneficio ¿Eh? entonces la postmodernidad es un desencanto de todos aquellos que nos ilusionaron pues ¿Se acuerdan? nos ilusionaron con la tecnología uy que la tecnología iba a ser pues ¿No? una maravilla en parte nos aligera algunas cosas pero también nos trae problemas es una desilusión con el marxismo ¿Por qué se acuerdan? nos decían pues que nos iban a dar provecho pero ¿Qué pasó en la Unión Soviética? ¿Qué pasó en Cuba? ¿Eh? Ahora hay políticos de provincias que nos hablan de forma marxista ¿Pero qué hacen? ¿Han visto? Y a veces ni saben parece lo que hacen ¿No? ¿Ven? Entonces la postmodernidad es un desencanto así es critica las ideologías y promueve y promueve que la persona sea más libre pues que ya no esté ahí sujeta a ideologías ¿Eh? Leotard este es un filósofo que la postmodernidad es una crítica a la modernidad recuerden que la modernidad era el paradigma de que íbamos a progresar íbamos a estar viviendo felices con tecnología con la ciencia la razón pero no ha habido eso ¿No? Lo que hemos visto es que siga habiendo injusticia abandono miseria abuso entonces este es un pensamiento ¿No? que aparece exacto así es hemos visto ¿No? que en el Perú hay parecen parecen talibanes ¿No? fanáticos y no saben que es comunismo otros hablan de de empresa y tampoco saben que cosa es el neoliberalismo entonces simplemente se fanatizan pero ni saben lo que están haciendo ¿No? fíjense entonces prefiere darle por eso la posmodernidad le da y dice el ser humano debe liberarse de eso y hay por eso movimientos étnicos ¿Han visto? movimientos feministas movimientos de liberación sexual los movimientos de LGTBIQ los KIR ¿Ven? así todos ellos pues ¿No? porque están desilusionados fíjense pero hay que seguir batallando ¿No cierto muchachos? ¿Qué les ha parecido bueno? este nuevo nuevo orden mundial ¿No? este mundo ¿Ven? así es hay que seguir estudiando al ser humano a la sociedad acuérdense no hay que pensar que ya todo se acabó podemos estar todavía con problemas pero es que la vida es así muchachos ¿No cierto? la vida es así no es que ya todo está arreglado nunca va a haber un arreglo definitivo siempre va a ser por partes arreglar por partes ¿No cierto? así es exacto en todo tipo de época histórica han visto alguien salía beneficiado ¿Ya ven? por eso les digo alguien salió beneficiado porque perjudican a otros ¿Ven? entonces hay que tratar hay que luchar hay que buscar crear más conciencia ¿No cierto? vamos a ver a ver vamos a ver con estas preguntas miren exacto Gabriela miren esta primera pregunta dice ¿Cuál es el economista que promueve el neoliberalismo? ¿Se acuerdan? claro es Von Hayek ¿No? Von Hayek por supuesto ¿Ven? pero recuerden él también porque hablaba así porque sufrió la crisis del petróleo porque él había vivido pues las épocas de ¿No? de los gobiernos totalitarios entonces él quería que la empresa se mueva libre ¿Sí? pero también no puede ser extremista ¿No cierto? porque si alguien se conduce y puede hacer lo que le da la gana pues comete delitos comete atropellos ¿No? es cierto Esther dice los países con más recursos son los más pobres y los que no tienen nada y extraen se vuelven los ricos ¿No? ¿Ven? Esa es tremenda injusticia a nivel mundial pues ¿Ven? la pregunta dos dice el neoliberalismo ¿Qué plantea para el crecimiento económico? ¿Se acuerdan? Ajá reducir el gasto estatal ¿No? Liberalizar el mercado fíjense pero ese es para que la empresa crezca pero ¿Y las personas que no tienen empresa? A ver ¿Qué pasó? ¿Ya ven? O sea el neoliberal quiere que el empresario salga ganando ¿Pero y las demás personas? No pues ¿Y ya ven? ¿Ven lo que nos pasó? Repito siempre con este COVID por tener un estado que reduce sus gastos y que son neoliberales no teníamos hospital exacto Gabriela a costa del pueblo ¿No? No vale pues y luego eso se vuelven millonarios se ve y nos quieren hacer creer que se vuelven millonarios porque ahorran y trabajan bastante ¿No? ¿Ya ven? Cuidado muchachos ¿No? ¿Cómo hace Zuckerberg de Facebook para ser millonario? ¿Eh? ¿Cómo hace eh Helio Mas para ser millonario con Tesla? ¿Cómo hace Bezos el dueño de Amazon? ¿Eh? Tres el movimiento filosófico que deconstruye cuestiona los patrones de la sociedad occidental claro la postmodernidad ¿No? Así es fíjense ¿No? Esa es la que cuestiona pueden pueden buscar autores ¿No? Por ejemplo Bátimo Leotard ¿No es cierto? Hay pensadores que están hablando de eso denle una chequeada hay entrevistas ¿No es cierto? en en la red búsquenlo Exacto Gabriel las personas comunes y corrientes ¿No? Terminan aplaudiendo los neoliberales hasta votan por ellos pero ni saben que después son perjudicados y sabes yo les dije a muchos cuando estábamos en en abril en mayo en junio ¿No? Las personas que por ejemplo tienen una bodeguita ellos apoyan a los neoliberales creyendo de que así su bodega va a crecer No ¿No? Esas personas que son emprendedoras que hacen por ejemplo tortitas y que venden tortitas ¿Creen que votando por un neoliberal su su emprendimiento va a crecer? No porque el neoliberal no hace algo para apoyar a los emprendedores quiere que el estado le sirva a su empresa grande ¿Eh? Tipo Odebrecht tipo hipermercado totus cadena de farmacias pues ¿No? Incafarma a ellos quieren que les haga el estado la ayudita pero no al peluquero al que tiene su su puestito pues ¿No? de que vende yuquitas nada cuidado ¿Eh? Sí muchachos bien la cuatro pregunta la globalización fenómeno social económico cultural tiene como oposición ¿Quién se le enfrenta? ¿No? ¿Quién se le enfrenta a los del mundo globalizado? Tienen que ser los de pequeños ¿No cierto? Los pequeños que hemos visto por ejemplo esos de catalanes vascos ¿No? Los ultranacionalismos claro por ejemplo esos catalanes ¿Eh? ultranacionalistas los bosnios de Yugoslavia los kurdos que quieren defender a su grupo étnico y que están molestos porque el mundo se ha globalizado ¿Eh? y porque ven que la mercadería McDonald entra por todos lados entonces ellos son los que están molestos con ese mundo globalizado Muy bien de acuerdo exacto la cinco dice política neoliberal ya inició en América Latina ¿Quién empezó? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el que empezó? Chile con Pinochet ¿Pero cómo lo hizo? Con una dictadura feroz fíjense ¿Qué tal no? ¿Ya ven? Ahí fue que empezó y ahora también dicen que Chile empezó a criticar a la unión liberal sí entró por gol a la mala no fue algo a la buena ¿Eh? Cuidado y mataron gente sí mataron gente en Chile seis preguntan representante de la postmodernidad fácil Leotard ¿No? Ahí está su libro pueden buscarlo búsquenlo en internet la condición postmoderna hay varios así es claro los capitalistas por ejemplo están molestos con estos también los marxistas sí y también los religiosos pues todos ellos claro están molestos con los postmodernos porque el postmoderno le dice me engañaste me ilusionaste y me engañaste así exacto ¿Sí Gabriela? ¿Sí? Siete este pensamiento postmoderno dice hay varias posturas críticas frente a la modernidad ¿No? ¿Qué critica esta postura? ¿Se acuerdan? Critica exacto la idea del progreso ¿Cuál progreso? te dice ¿Cuál progreso? ¿No? Mira cómo están las muertes cómo está el COVID cómo estamos todos ahí ¿Cuál progreso? Se vuelve claro porque siente que lo han engañado ¿Dónde está el progreso? Fíjense Sí Ocho El desarrollo de China ¿Por qué no la sé? La riqueza de las clases altas es que no no va así con clases ¿No? Si no va a los metarrelatos del capitalismo del cristianismo del marxismo así claro la ocho decía China está creciendo dice pero con qué modelo se relaciona libre comercio así es China está haciendo libre comercio ¿Eh? Por eso hay que tener cuidado lo que pasa es que el partido que gobierna China se llama Partido Comunista pero ese es el nombre del partido es como es como el partido de Castillo Perú Libre ¿Eh? O sea ¿Acaso porque gobierna el nombre se llama Perú Libre ya quiere decir que Perú es libre? ¿No es cierto? Claro ¿Cómo cayó el gobierno de Mao? Bueno Mao murió y luego hubo un asalto eh contra la familia de Mao eh y entró Deng Xiaoping en año 80 sí búscalo Gabriel sacaron a la a la familia de Mao la esposa Changqing nueve ajá año 70 el partido comunista chino dice ¿No? ¿Eh? desmanteló la revolución cultural y justamente acá pregunta ¿Quién abre ese mire cómo le pusieron socialismo de mercado ¿Con quién? De en Xiaoping ¿Ven? este es el que sacó a Mao cambió el sistema de Mao y aplicó una economía que va a ser mercado capitalista así es y ya tiene 40 años así pues y ahorita que gobierna es Jinping el que lo vimos en el video o sea recuerden una cosa es el nombre del partido que gobierna y otra cosa es el tipo de producción y economía que hace ¿No es cierto? lo que pasa es que como el partido se llama partido comunista y sigue hasta ahora gobernando entonces mucha gente cree que ah ya ellos son comunistas no ellos hacen empresa privada hay millonarios en China claro ¿No? exacto el partido se llama comunista pero pero hace capitalismo por eso les dije es como el nombre del partido de Pedro Castillo Perú Libre o sea que Perú es libre no así no es es el nombre de partido nada más ¿No es cierto? 10 uno de los grandes proyectos económicos contemporáneos que China quiere hacer claro la ruta de la seda ¿No? una nueva ruta de la seda exacto como como en Rusia también ¿No? exacto vamos a ver cómo va esto la 11 dice la última década del siglo XX Yugoslavia se desgregó ¿No? ¿Cuál fue la causa de esa fractura? claro no pudieron ponerse de acuerdo los grupos étnicos que vimos ¿No? serbios bosnios eslovenios croatas y uno de ellos quería dominar a los demás entonces se ha comenzado a pelear exacto por eso que también se hablaba de una guerra étnica donde cada grupo étnico quiere tener el control para sí y no hay un consenso para distribuírselo 12 esa desinteracción de Yugoslavia ¿No? se fragmenta ¿Eh? quieren romper con la política que impone ¿Quién? Serbia exacto Esther exacto Serbia quería poner el control centralista pero los demás se veían pues perjudicados ante eso ¿Eh? muy bien muchachos hemos llegado al fin del curso del curso de historia ¿Qué les ha parecido? sigan repasando investigando pues ya ven ¿No es cierto? si podemos nos va a servir bastante saber de historia ¿Han visto? no es tanto saber los nombres sino es para darnos cuenta cómo funciona a una sociedad ¿Se fijaron? es para que tengamos una idea de cómo actúan los seres humanos ¿Eh? eso es lo que nos ayuda historia ¿Cómo funciona la política? ¿Eh? si quiero cambiar mi país ¿Qué necesito? porque si no voy a creer que es un hombre solito y no es así ¿Eh? es todo un grupo y un grupo que tiene elementos militares medios dinero a la población si no tienes esos elementos no vas a poder dominar a nada ¿No es cierto? ¿Eh? Bien muchachos que pasen unas felices fiestas navideñas junto con su familia Ah bueno China saca bastante del África claro lo que pasa es que ahora se está metiendo en Sudamérica así que alertas ¿No? Es cierto ¿Eh? China está que se mete también en Sudamérica porque sabe que también tenemos recursos minerales peces claro muy bien muchachos éxitos en su familia en sus estudios ¿No? Que les vaya muy bonito que tengan buena Navidad y que el próximo año sea venturoso que sea éxito en lo que desea como por ejemplo ingresar en la universidad ¿No? Cuídense sigan investigando el estudio los hace más provechosos así es muy bien hasta la próxima de digo